Buenas noches para todos, lluviosas, grises, un poco húmedas. Pero preciosas noches porque estamos acá en el estadio propio, Aguatero de nuevo, para un nuevo partido de Aguada por la Liga Uruguaya 2022-2023. Hoy nos toca séptima fecha contra el equipo de Urunday y el equipo del Prado por volver a la senda del triunfo después de traer una racha contra Malvin dolorosa de los últimos tres partidos. Bueno, todo lo de la semana pasada, todo lo que jugamos la semana pasada, que fue todo con Malvin, lo perdimos todos. Pero hay revancha el miércoles. Hay revancha y última chance también, ¿no? Buenas noches, bienvenida, Stefi. Buenas noches, sí, la verdad que... ¡Oh, qué bajón! No, sí, bajón. Estoy pensando... Oh, sí, bueno. Perdón. Estoy pensando en Malvin y ya... Ya te duele. Ya me deprimí, no lo quiero ni ver. Ah, pasa nada. Pero no pasa nada. El miércoles lo damos. Sí, sí, esto se da vuelta. Vuelta. Esto es así. Totalmente, totalmente. Este equipo se merece ser campeón. Bueno, ya, mira, arrancaron ahí Rodrigo, Anso y Mario, que siempre pelea y ser el primero en escribir. Hoy le tocó ser segundo. Casi. Y bueno, a poquito ahí ya se va conectando gente. Para lo que va a ser entonces un partido que va a empezar 20-30, ¿no? Así es. Tocan 40 minutitos. Poco clima de partido acá en la cancha. Poca gente todavía. Es verdad que da mucho. La noche está fea. Va a llegar todo el mundo contra la hora. Pero bueno, no va televisado hoy tampoco. Así que haremos lo posible por transmitírselos lo más exacto posible lo que pasa hoy en la cancha, como siempre, con la visión del hincha, que es como relatamos o tratamos de contarles un poco nosotros. Aguada, que está con 3-3. Ahí mitad de tabla en la liga. Urunday, que viene un poquito más complicado, es verdad. Tiene un partido menos, si no me equivoco. Pero bueno, arrancó un poco más complicado. Y hoy, para ellos, es un partido fundamental, ¿no? Para darnos casa a nosotros y colocarse también a media tabla. Bueno, para nosotros, por primero recuperar la racha triunfal. El otro día en Malina estuvo bastante complicado. Y además, por no perderle pisada de repente a los que están un poco más difíciles. Un poquito más arriba. Urunday viene de perder, lo vi el otro día, en bol partido. Pero mira lo que había que ver. Viene de perder contra Truil por bastante en la cancha de ellos. Que la cancha de Urunday siempre es complicada, si sabremos. Así que bueno, vienen con esa derrota arriba. A veces, siento que Urunday nos tiene un poco de hijos. Pero bueno, este es un equipo nuestro, totalmente nuevo. Así que, nada, capaz que... Sí, o sea, yo creo que hoy van a venir a crear un poco nuestro equipo, estoy hablando. A cambiar un poco la imagen que se dejó el otro día, que no fue del todo buena. Y bueno, seguramente son cosas que nos vamos a tener que acostumbrar, ya que estamos en un equipo totalmente nuevo y de cero. Desde el DT que dirige por primera vez en Uruguay, por jugadores extranjeros que juegan por primera vez en Uruguay. Y por un montón de fichas nacionales que se contrataron y juegan por primera vez en Aguada. O sea, es nuevo para todos y va a llevar un tiempo a que se adapten, ¿no? O sea, de hecho, les fue mucho más fácil jugar en Argentina y el rendimiento fue mucho mejor en Buenos Aires que en acá. Eso te quería preguntar, ¿no? Yo no escuché el resto de la transmisión el otro día, estuve solo en la previa. Porque bueno, no había lugar para que nos sentáramos todos juntos. Entonces, quería saber cuál había sido el comentario de ustedes. Porque realmente me interesa saber qué pensaban y qué fue lo que vieron. ¿Con Malvin estás hablando? Sí, Juan Cosco fue el otro día con Malvin. Y bueno, creo que la sensación un poco que le quedó a todo el mundo, ¿no? O sea, hay que decir una cosa y que es verdad que estamos acostumbrados a, ya de hace años, casi una década, salvando algún año puntual ahí, a ir siempre a ganar todos los partidos. Aguada tiene que ser favorito en todos los partidos. Y la realidad es que por todo lo que decía recién, de que este es un equipo nuevo, de que se está armando, de que está arrancando, de que se tienen que conocer, de que el entrenador es argentino y dirige por primera vez acá en Uruguay, es otro básquetbol, los extranjeros vienen por primera vez. Es todo un tiempo de adaptación que es mucho más grande del que tiene cualquier otro equipo. Creo que hay pocos equipos que se han desarmado tanto como Aguada. Quizás Urunday es uno de ellos. Y también lo ha sufrido en el arranque. Lo ha sufrido. Entonces, yo el otro día, está bien, queríamos ganar, ¿no? El otro día en Malvin. Y Malvin fue superior. Malvin fue superior el otro día en gran parte del partido. O sea, y si ves uno a uno de los jugadores, claro, es una base que se mantiene del año pasado. Desde el DT, desde el base, de su Valvier que hace 18.000 años que juega ahí, desde su principal extranjero, Hildiard, que juega ahí, Washman. O sea, es un equipo que tiene capaz que con ese mismo cuerpo técnico ya dos temporadas de trabajo, pero que viene jugando la gran parte o la gran mayoría de sus jugadores hace muchísimos años en Malvin. Entonces, claro, uno a veces va y dice, vos, qué horrible que jugamos, qué poco, no sé, respuesta hubo a lo que nos planteó Malvin. Y sí, lo que pasa es que Malvin ya tiene un handicap con eso y hoy esta liga es muy pareja. O sea, Aguade, su plantel, en el momento actual no tiene ventaja sobre nadie, me da la sensación. Quizás con el que teníamos más ventaja es al que le teníamos ganando bien, que todo el mundo le está ganando bien, que es Olimpia. Olimpia. Olimpia es el que está deambulando ahí en la liga, pero los demás están jugando a un nivel muy parejo y cualquiera le gana a cualquiera de visitante del local. Bueno, vos lo decías bien. Trubil, que fue otro que hizo como una limpieza y se quedó casi sin jugadores, fue a Urunday y ganó en Urunday. Llegó Davis, que no es poca cosa y que es un jugador importantísimo para esta liga. Pero bueno, creo que las conclusiones que se sacaron el otro día, bueno, una presentación del nuevo extranjero con un buen arranque, pero después controlado y que le costó un poco entender lo que hablamos recién, cómo se juega en esta liga, el roce, estuvo incómodo todo el tiempo. Y Malvin fue a darle, a pegarlo, a rozarlo, a manotearlo, a incomodarlo. Y bueno, no es showtime acá. Si este tipo de extranjeros que vienen de jugar en ligas donde se destacan haciendo show, esta es una liga que no tiene show. Todo lo contrario. ¿Esa es la jugada fantasía esa que dices? Sí, claro. Esta es una liga que cada partido es una final. Acá no venís a dar espectáculo en la cancha, acá venís a morder y a tener que venir a morder y a saber que si vas a hacer una bandeja y es muy probable que se te pongan abajo para que te caiga, de que te pisen, de que te toquen, de que te traten de hacer corar un técnico. Que en otras ligas no existe eso. Pero te hablo de ir a cruzar a Argentina nomás. Y en Argentina es un básquetbol mucho más técnico, con mucho menos roce. Se defiende más, sí, pero se defiende más desde los fundamentos. No desde a veces de la intensidad y de la agresividad que se defiende acá, ¿no? Sale Aguada a la cancha. Vamos. Lo recibe el público que ya está. Y bueno, toda la confianza en este equipo sigue estando, para mí, intacta. Sí. Por el momento tiene mucho para crecer el equipo. Y pues, bueno, hablábamos después con Rodri, con Carlos, contigo, de que a pesar de todo eso, o sea, terminaste perdiendo la hora con Malvin, ¿no? No es que tampoco te ganó. Sí, pasearon. Lo mismo con Gómez, ¿no? Que también es uno de los cuadros que más se mantiene el año pasado y todo, y terminaste perdiendo la hora. No es tampoco que perdiste por 30 puntos y te bailaron. No, perdiste la hora en una situación en la que todavía hay muchísimo, pero muchísimo para crecer, ¿no? O sea... La realidad es que hay que tener paciencia. Nosotros venimos muchos años acostumbrados, ¿no? Estos últimos, no sé cuántos años, acostumbrados a... Como 10, te diría. Como 10, más o menos. En el 2012. Claro, acostumbrados a estar allá arriba, a pelear otras cosas, a, bueno, más o menos jugadores con un renombre de muchos años, pim, pum, pam. Y hay que tener paciencia para que este equipo se afiance. Y hay que también transmitirle eso desde los que estamos mirando. Porque también, yo creo que, lo he hablado en otras oportunidades, esa energía medio negativa, uno se la traslada al jugador. Esa falta de confianza o de... Sí, y sobre todo los jugadores leen las redes, ¿viste? ¿Verdad? Claro, están todos en las redes y a veces hasta los arroban. Los arroban, es un montón. Entonces, me parece que, o sea, que hay que bajar un poquito la pelota con la exigencia, teniendo en cuenta la realidad, ¿no? Esto no es, este no es un equipo que se armó para salir campeón. Este es un equipo que se armó para pelear, como te diría, como dicho, mismo porque lo armó, ¿no? Con entrar entre los cuatro, creo que este año los dirigentes se dan por satisfechos. Sí. Por cómo está armado el plantel, o sea, el objetivo está logrado. O sea, estás hablando que en realidad ese es el objetivo principal, llegar a estar entre los cuatro. Y no es tanto, o sea, es poco para lo que estamos acostumbrados en los últimos años, ¿no? El año pasado, con los 10.000 problemas que tuvimos, llegamos hasta entre los cuatro. Pero con una inversión que era casi del doble que esta. Entonces, o sea, hoy partidos que el año pasado también perdíamos, ¿no? Por todo lo que nos pasó, pero digo que en la previa vos eras en plantel, en inversión superior, este año ya no es tan así. Este año ya no es tan así. Y yo no sé, si ahora comparás la inversión de Durunday y la de Aguada, y la comparás con la que había el año pasado, creo que se acercó muchísimo. Claro, claro. Con los extranjeros me da la sensación de que Aguada sigue poniendo más plata este año que Durunday. Pero... Se equiparó más la cosa. Pero creo que está mucho más cerca, claro. Entonces, o sea, y eso es, en el básquetbol, que es un deporte súper lógico, o sea, a planteles más parecidos, bueno, más posibilidades de que vos puedas perder. Sí. Planteles más fuertes, como armado en los últimos años Aguada, siempre que los demás, más posibilidades de ganar. Entonces, bueno, darle a este equipo el tiempo que se merece, va a jugar hoy, va a jugar con bastante bien. Lo veo ahí a Manuel escuchando. Le damos la buenas noches. Ya, si quiere participar, lo invitamos. Hola, qué tal, buenas noches para todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya prontos para arrancar otro partido más aquí con Aguada y Durunday. Como ya lo estaban comentando tanto Gabriel como Tefi. Un partido donde, por lo que estuve mirando, arriba de la tribuna, poca gente, todavía no ha llegado. Estamos a media hora aproximadamente del partido. Vamos a ver, vamos a medir, a ver cuánto ha quedado enojada la gente con este Aguada el otro día, ¿no? A ver si todos esos comentarios que habían en el chat, que se vaya aquel, que se vaya al otro, a ver si eso... Te interrumpo un poquito porque estoy leyendo justo a Selva Iglesias que dice, perdón, pero perder toda la cantidad de tiros libres no es superioridad del otro cuadro, sino un debe totalmente nuestro. ¿Sabés qué pasa? El año pasado tenías a Leandro y al Mono, que te tiraban, no sé, 100 tiros libres y erraban 10. Este año son otros jugadores. Y al bajar la inmersión en las nacionales, y bueno, y hace que sean jugadores que tienen mucho menos efectividad en tiros libres que el año pasado. Pasa con los triples también. Entonces, eso hace que otros equipos que de repente mantuvieron o tienen jugadores con mejor rendimiento en eso, por ejemplo, aprovechen y te ganen por ese lado también. O sea, cuando uno dice invierto menos, y bueno, son jugadores que obviamente tienen menor rendimiento a los que hemos tenido en los últimos años. Muchos son, algunos promesas, algunos son pruebas, otros son jugadores que han tenido cierta trayectoria en la liga, pero tampoco sin haber ganado mucha cosa en su carrera. Menos experiencia, lógico. Claro, o sea, de hecho, Facundo Medina este año lo dejaba Lisbeth Urunday, que es nuestro rival de hoy, lo contratamos nosotros. O sea, estamos hablando de un jugador que no quiere al rival, y lo contratás nosotros como uno de tus jugadores. Cinco fechas. Claro, es un refuerzo nacional. Entonces, o sea, y si voy a Malvin, hablo un poco de lo mismo. O sea, hay todo un, o sea, cuando uno habla de menor inversión, habla que empiezan a hojar todos esos rubros. Y bueno, armar equipos con jugadores que en la previa tienen un nivel técnico inferior a los que estábamos acostumbrados a contratar otro año, no habla mal de estos jugadores, ojo. A mí me da la sensación que siempre dan lo máximo. Lo que pasa es que a veces el máximo que te pueden dar, para nosotros no es el que estamos acostumbrados de los últimos años, pero tiene que ver con la inversión también. Es así, es tal cual. Comparto plenamente lo que dice Gabriel, porque la realidad es que nos estamos encontrando con un cuadro nuevo. Nosotros no nos cansamos de decirlo en todas las transmisiones. Hay veces que la gente dice, ¿hasta cuándo se van a conocer? ¿O hasta cuánto tiempo les va a llevar conocerse? Y hay veces que pasa la primera rueda y todavía estamos en verismo. Y hay cuadros como este año que yo escuchaba el otro día en otras radios y en otros comentaristas que decían, Truvillo está para bajar, Truvillo está para bajar y resulta que Truvillo está jugando de arriba. Está primero. Está bien. Pará que ahí, justo Silvia también dice, ¿viste? Sí, dice, sí, pero los libres se entrenan. Obvio. Y si vos mirás ahora en la práctica seguramente, no sé, vas a mirar a fichas nacionales nuestras y no derran un libre, no te derran un libre ahora en el calentamiento. Y seguramente practican un montón. Pero otra cosa es ir a tirarlo después con toda la presión de meterlo, con la hinchada. Y eso tiene que ver también con la calidad del jugador. Yo creo que también hay un peso del club, ¿no? Claro. Porque una cosa es venir y jugar en Aguada, y ponerse en Aguada, y tener a toda la gente arriba gritándote, alentándote, obviamente, por supuesto, pero también no es lo mismo jugar en Uruguay. No es lo mismo, no es el mismo peso. Y esto sí lo ofensa a nadie, ¿no? No hay ofensa para nadie, pero digo, no es lo mismo. Pero obvio. La gente debe entenderlo, de que estos jugadores, sí, por supuesto que tienen una presión, sí tienen la presión de que están jugando en Aguada, y ellos tienen clarísimo de que tienen que rendir. Y como decía vos hoy en el comienzo, Gabriel, todos los partidos para Aguada hoy son, Aguada tiene que ser el que sale a ganar, el que tiene el peso de que tiene que ganar, el que tiene que presentar un buen plantel, porque venimos acostumbrados a eso hace mucho rato. También una cosa que me gustaría agregar, no me odien con esto que voy a decir, pero seamos sinceros y pensemos un poco objetivamente, Aguada no es cualquier equipo, es el más grande de básquetbol del Uruguay. Entonces, venir a jugar acá implica una presión emocional para estos jugadores jóvenes y con no tanta experiencia, que después se ve reflejada en su juego. Pero a ver, acá cuando perdieron el partido con Larre, nosotros estábamos acá y vimos como la gente los insultaba a los jugadores a la salida. O sea, tipos que lo estaban aplaudiendo una semana antes por haber jugado en Argentina y haber jugado como jugaron, se fueron insultados mal en la cancha, mal, incluso el de T. Todo eso te lleva a un tema de adaptación y bueno, y es lo que decías recién, vos cuando tirás un triple o un libre acá en Aguada, no es lo mismo que tirarlo en otro lado. Acá sabés que si lo errás y baja el murmullo y ya alguno te va a gritar de la platea o te va a gritar de enfrente. O te va a escribir. O te va a escribir. Entonces, o sea, tiene que ver con todo eso, que jugadores, y vuelvo a decir, como Leandro, el Mono, con la carrera que tienen, les chupa un huevo. Ya están recontra acostumbrados. Escuchame. Están recontra acostumbrados. Entonces, claro, nosotros es como que comparamos a veces o queremos comparar con lo que veníamos y no, es otra la realidad y hay que esperar, no queda otra que esperar y hay que ver qué jugadores adaptan a esta Aguada y hay que ver que no. Yo lo que sí no negocio es el, o sea, no negocio, lo que sí no me gusta es el que juega displicentemente, ¿no? El que viene y bueno, y viene como si fuera un laburo. Que viene a cobrar el sueldo y a cumplir con lo mínimo. Y creo que este equipo no tiene un jugador cada vez. Eso te iba a preguntar, vos lo ves. Es todo lo contrario, ¿entendés? O sea, lo veían Fühler de repente. Claro. Lo veían Fühler y Fühler ya no está, ¿entendés? O sea, me preocupa a Adams, sí, sí, por el momento me preocupa a Adams, pero no tanto por esa parte, sino porque no sé si no va a dar con él. Claro, si en el lugar que él ocupa en la cancha y en este equipo puede aportar de repente todo lo que podría aportar otro extranjero. Pero eso es una sensación mía, no hay nada que reclamarle a Adams, la gran mayor parte de los partidos termina siempre con doble dígito de puntos y aportando. Pero después yo veo que hay un esfuerzo, después yo veo que hay un esfuerzo de todos los jugadores y sufren realmente cuando pierden y sufren cuando van abajo y tratan de, si hay que tirarse de cabeza, se tiran, no se cuidan en lo más mínimo, o sea, por pelear una pelota. Entonces, yo con eso estoy tranquilo. Después, si les da o no les da para lo que nosotros esperamos, para lo que nosotros queremos, eso ya es otra historia. Esa ya es otra historia y no tiene que ver con ellos, o sea, no es culpa de ellos. No, no, porque puede haber cuadros mejores o peores. Culpa no, claro. Es un tema de lo que se invirtió este año, del presupuesto que hubo de dejar, por lo que todos ya sabemos que pasó el año pasado. Y bueno, ahí tenemos que acostumbrarnos a esta realidad, que no la tenemos solo nosotros, es la realidad del 95% de los equipos, porque salvo BYU y Peñarol de repente, que hoy van y contratan lo que quieren en cuanto a dinero, los demás equipos están en un nivel de inversión muy parecido al de Aguada, la gran mayoría por abajo, alguno igual, pero en realidad sigue invirtiendo el club con todo lo que puede y siguen poniendo un montón de gente, dinero de sus bolsillos sin saber que va a volver, pero no a los niveles de años anteriores, no a los niveles de años anteriores. Por más que ahora este Sheldon Mack, este jugador que se trajo, es el más caro de la liga, junto con Sims, ¿no? Para que tenga una idea la gente, o sea, Aguada sigue invirtiendo. Pero bueno, está, yo qué sé, con las fichas nacionales es obvio que no fue el mismo rendimiento de años anteriores. Acá José Luis, perdón. A ver si podemos hablar ahí. ¿Con Nico? Sí. Mientras voy diciendo, mientras lo vamos llamando, José Luis habla sobre el técnico uruguayo, ahora vamos a eso, hasta con Nico. Vamos a hablar con Nico Altaez, que lo tenemos acá, que está buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Todo bien, Nico? Buenas tardes, ¿cómo andas? Vamos a aprovechar, que tenemos la vuelta y que no hemos podido hablar en los últimos dos partidos, porque se fueron rapidito y como es normal, ¿no? Cuando uno pierde, quiere ya ir a dar vuelta a la página y arrancar de nuevo. Nos pasa nosotros en la radio también. Sí, ¿cómo estás, Nico? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo quedó el plantel, no? Después del partido de ayer y de ponerse uno a dos en la serie final. Sí, más que irnos rápido, al revés, irme capaz que de los últimos, cuando me quedo un poco ahí en el vestuario haciendo catarsis. Pero la sensación de que increíble cómo se nos escapa el segundo juego. Sí. Mala toma de decisiones sobre el final, porque habíamos sacado 13 puntos a falta de 12 minutos. Y bueno, increíblemente nos traen ese juego y nos toca perder. Y el de ayer... Pasa al revés. Si vos mirás los números, pasa al revés y si después vas a los números fríos, tomamos 18 tiros más que Malvin. Es una locura. Sí. O sea, 40 y algo de puntos serían. Fíjate, metiendo un cuarto de eso nomás. Sí. Si fueran de dos puntos esos tiros, eran seis puntos, te daba quizás para ganar el juego. Erramos nueve libres. Tomamos 13 rebotes ofensivos más. Generamos nueve pérdidas más que... El otro equipo no, tuvo nueve pérdidas más que nosotros. Y bueno, son días de racha, que tuvieron una racha que no la ven ni a grandes niveles. Metieron siete triples en el tercer cuarto. La verdad que eso fue una locura. Y bueno, tuvieron esa ventaja grande ahí que a pesar de que tuvimos una muy buena reacción, no nos dio para poder por lo menos empatar el juego. Si bien tuvimos un tiro de Ana Paz de la esquina que entra y sale, tres puntos para empatar. Y de Camila. Y uno de Camila, 45 al otro lado del banco para empatar. No, no, bueno. Salieron y no fue para nosotros. Nosotros, mira. Pero con todas las sensaciones de que lo podemos hacer. Nosotros decíamos, luego de ese partido que Malvin nos da vuelta, que cuando íbamos 13 arriba, ¿no? Rodrigo dice, son dos defensas más y Malvin lo entrega al partido. Porque era tal la superioridad en ese momento, en lo anímico, en los rebotes, en la lucha, en el juego. Que ahora se siente que ya lo teníamos cerrado, por más que eran 13 puntos nomás. Pero era la sensación. Ahora, cuando Malvin logra dar la vuelta y logra ese triunfo que creo que en algún momento marca incluso el tercer partido. Nosotros decíamos la previa. Malvin con ese triunfo y con esa, yo creo, con ese cambio de composición que hace, con Mikulka afuera muchos minutos, con Soma jugando muchos minutos, con un equipo alto también. Es como que encuentra ahí una puertita y bueno, que la saca, relucir en los tres primeros cuartos del partido de ayer, ¿no? Donde fue muy superior por momentos. Y donde jugó con una confianza que no había tenido hasta ahora en la serie. Desde tirar esos triples que no los tiraban, desde que le entraran y desde sentirse por momentos que tenía el partido ganado. Ahora, como te digo eso, te digo que la reacción final de Aguada, y lo decíamos en el relato también, aunque se ganara el partido o no, servía para mostrarnos... Que se puede. Que se puede. Que es en realidad, o sea, son momentos, son sensaciones y que creo que más, por lo menos de nosotros, ¿no? Yo más allá del partido me fui con la tranquilidad y decir, bueno, pará. O sea, porque si nos guiamos por los tres primeros cuartos, dijimos, bueno, este Malvin creció del último cuarto del partido pasado gigantescamente, ¿no? Pero, como Aguada, después de esos tres primeros cuartos del partido de ayer, donde en realidad sufrió, ¿no? Los porcentajes de Malvin y todo, lo termina trayendo y a punto estuvo a ganarlo. Y ya las caras de la jugadora de Malvin, del técnico, de todo, no eran las mismas. Sí, ni que hablar. A ver, yo creo que lo que vas aprendiendo en los años que los play-offs, y más todavía las finales, son todos juegos distintos. Nunca vas a ver un mismo capítulo o algo que se repita. Si bien hay cosas del juego que sí pueden medianamente pasar, todos los juegos son distintos. En el segundo juego aparece Paula Fernández, que te rompe un poco ahí el esquema. Ayer juega cinco minutos. El juego dos, Mikulka, no pisa la cancha prácticamente. Y ayer fue su mejor juego, quizá, de lo que va de las finales. Todos los partidos son distintos. Esto que se dio de los siete triples, el inicio que tuvimos el primer juego nosotros, es la realidad, es esa. La espina grande que te queda es que, como te digo, en el segundo juego, no haberlo cerrado, cuando creo que fuimos superiores durante tres cuartos, el último cuarto fue el debe, sobre todo al nivel defensivo, porque después en ataque igual hicimos 16 puntos, si no me equivoco, pero ellas hacen 29, entonces fue el último cuarto del debe en la defensa. Y ayer, bueno, la verdad que quedé bastante angustiado también por lo que fue el espectáculo en general, la verdad que si haya hecho esto de la final antes, fue una vergüenza que no tuvimos un vestuario para cambiarnos antes. Eso ya te saca del poco, no podés estar... No, es una locura. Nosotros citamos y vamos, todo el año lo hicimos, ustedes lo vieron, vamos una hora y media antes a la cancha y aprovechamos a tirar mucho ahí. Y ayer fue a la carrera con gente dentro de la cancha que salían del otro partido. Lógico, ¿no? Notas en la cancha, jugadoras saliendo, entrando al vestuario. No tuvimos un baño ayer. No, es una locura, es una locura. No tuvimos un espacio donde hacer la charla técnica porque Malvin tenía... Estaban las jugadoras de Malvin haciendo la activación abajo donde nos cambiamos nosotros. ¿Sabés qué otra cosa además? El tema del clima. La gente entraba con los pies mojados a la cancha como final, los niños, en vez de tener la cancha pronta para una final. Y peor va a ser el miércoles, por lo menos algo que se haya cambiado. Está fijada primero la final nuestra y a segunda hora la otra. ¿Qué pasa si sale campeón Malvin? Exacto. Y diga que no ganó la Gomar, porque si ganaba la Gomar, andaba a bajar a la gente que corte las redes, que tiren agua, que peteje. Una locura. Es raro, es raro. La verdad que eso... Habría que plantearlo. A ver, también fue para Malvin, ¿no? Aunque Malvin tuvo su vestuario, ¿no? Había un vestuario más y se lo dieron a Malvin. Y bueno, esas son las cosas que... No es excusar, porque no hay que poner excusa en estos momentos. Pero sí que no... No, son factores. Sí, son factores. Son todas cositas que suman, claro. En el día a día que no estamos acostumbrados. Te cambian la rutina. Manejamos otra dinámica. La entrada en calor no fue la misma que la que hacemos siempre. Claro. La charla previa al partido tampoco pudo ser la misma. Y bueno, son cosas que justo en esta instancia que hiciste tantas cosas en el año para llegar acá y lograr disfrutar te saca un poco... Te desenfoca. Te desenfoca y... Una lástima. Pero bueno, ya por suerte para este miércoles van a ser los dos partidos en cancha distinta. Te quería preguntar, perdón, Gaby, sobre el tema de los días ahora que son tan seguidos los partidos. ¿Eso sentís que puede también que las cansa o algo? ¿O las gurisas van bien, van cambiando? Porque quieras o no, siempre era una semana entre partidos y partidos. Sí, no, olvidate. Cambiar cambia porque tenés poco tiempo para asumir lo que pasó y saber que el partido que viene va a ser diferente. Yo creo que ahora es mucho desde lo mental, más que nada. Eso te iba a decir con la cabeza. Porque vos en dos días no vas a cambiar el trabajo del año. Esa es la realidad. Lo que hiciste medianamente hecho está. Podés cambiar algún detalle de alguna situación, pero es mínimo. Esa es la realidad. Y no solo eso. Ahora es mucho de lo mental y de recuperar para que lleguen lo mejor posible físicamente al juego que viene. No solo eso, sino que este equipo estaba acostumbrado desde... Igual, no lo hablo desde un punto de vista de la grande, pero de sentirse superior a los demás equipos. De salir a jugar a comerse a los demás. Y ahora las encontraste en una situación donde vienen de perder con tu próximo rival dos partidos seguidos y con un match point ahora en contra. Supongo que la cabeza es lo que más se tiene que elaborar en estos momentos. Tenía que hablar. Es que ese es el gran desafío de un equipo nuevo. Porque la realidad es que esto es un equipo nuevo. Si hay una ventaja creo con Malvin es el conocimiento que se tienen entre ellas por cantidad de torneos juntas, cantidad de minutos en cancha, entrenamiento. Lo mismo con su entrenador. Y nosotros nos vamos encontrando todo el tiempo con situaciones nuevas. Capaz en un entretiempo hasta en algo nuevo que se nos presenta en el juego. Y ese exceso de confianza siento también que fue un poco lo que nos jugó en contra en el segundo partido. Todos teníamos la sensación que lo ganábamos. Claro. Pero eso es la realidad. Que lo veía afuera. Siendo honesto, a mí me pasó. Y creo que las jugadoras también. Pero era ver las caras. Sí. Era ver las caras. O sea, creo que hasta los de Malvin. Sí, y nos jugó en contra. Creo que eso también nos jugó en parte un poco en contra, en las cabezas. Y bueno, como te decía, ese gran desafío que tenemos ahora, un nuevo desafío como equipo, que nunca lo vivimos, de revertir una situación límite. Porque no hay mañana si perdemos. Entonces, va mucho de lo mental. Estamos convencidos de eso. Bueno, Nico, ya te veo que estás laburando ahí. Allá estamos con el talla. Ya miramos el partido tres veces, pero ahora estamos recortando para llevarlo lo más simplificado posible a las chicas mañana. ¿Qué hacer con esas cortinas de Mikulka, no? Que nos dejaron atrapados más de una vez, ¿no? Y tiraron libre las tiradoras. Yo después fuera del micrófono te digo qué hacer con Mikulka. Sí, lo hemos discutido mucho eso. En realidad, creo que logramos neutralizarla con eso. Porque impedimos que ya caiga el aro. Sí, pero aparecieron las tiradoras. Y se la sacamos, a diferencia de todos los juegos anteriores, le sacamos de eso. Ayer, después de meter los triples, empezamos a cambiar en todos los bloqueos. Y bueno, a la que le tocara se la iba a tener que bancar. Pero la realidad es que desde esa situación de meter los triples, de atraer el bloqueo de ella, en toda la serie iban cuatro triples nada más. Ah, mirá, parecían más. Parece mucho más porque... Capaz que tiraron más, pero no entraron. No, quedó vistoso. Y eran importantes. Y quedaba muy vistoso porque ayer fueron momentos claves. O sea, metieron los siete en un cuarto. Después en el último cuarto no metieron. No metieron, claro, no metieron. Entonces rompió como que mucho los ojos. Sí, sí, sí. Pero lo que digo, cuando mirás los números fríamente y vos le podés mirar el partido fríamente, en realidad no es que generan tanto desde esa situación. Es que ellas trajeron 13 puntos en el segundo partido, pero ustedes trajeron 19 ayer. Llegaron a estar 19 arriba, Malvin. Malvin, sí. En el tercer cuarto. Seis abajo al último cuarto y en el tercero llegaron a estar 19 arriba. 19 arriba. O sea, por eso digo, hubo una respuesta, ¿no? No es que... O sea, si terminaba en el tercer cuarto el partido... Y por eso es lo que nos quedamos sobre el juego, ¿no? Que fue lo que... Hablamos un poco en el vestuario. Importante que el equipo no se murió y que... Mostró, mostró que va... Al final vamos a ir a... Es lo que nos identificó, creo, ¿no? Vamos a ir a morir. Y si somos conscientes que defendemos de esa manera, como en el primer juego, como en ese último cuarto, creo que tenemos grandes chances de ganar. Sí, y se lo mostraron a Malvin también que es importante, ¿no? Yo decía eso. Se gana o se pierda. O sea, hay que dar vuelta a las sensaciones. Las sensaciones. Ganar para mí es como sea. No importa, claro. Y cuando perdés, sí, como. El como para mí es importante cuando te toca perder. Exactamente. Y, bueno, cuando se gana. A mí me gusta ganar siempre a lo que sea y como sea se va a aceptar. Pero si nos toca perder, ojalá que podamos elegir el como. Si nos ganan metiéndola como la metieron de tres puntos ayer. Y le vamos a tener que dar la mano y se merecieron ganar. Es la realidad. Bueno, Nico, no te sacamos más tiempo porque además tenés poco acá el miércoles. Así que a meterle. Y, bueno, ahí estaremos todos con la confianza, pero intacta. Intacta. Si hay algo que no cambió la confianza en vos, en tu cuerpo técnico y en el plantel. Bueno, muchísimas gracias. Y para que los muchachos ahora levanten también un poquito el clima. Hay que llenarnos un poco más de energía. Fue una semana como alguien en la semana pasada que vos decíamos. Por lo menos se terminó. Vamos a estar bien. Yo no soy de cábalas, pero... Tengo mucha confianza, mucha afectativa y fe que nos va a ir bien. Estamos convencidos de eso. Vamos a dejar. Vamos arriba, Nico. Bueno, gracias. Gracias por estar entonces en la previa. Bueno, pasaba entonces Nico Altaez por la previa de Río Muchachada Radio. Bueno, el miércoles... ¡Ah! Arrancó la música en el estadio propio. ¿Querés leer a toda la gente que participó en el bingo y que la verdad que nos dio una mano bárbara con el dinero que juntó para el viaje? Por favor. A cubrir toda la sudamericana la semana que viene. Arrancá tranquila. Son un montón, pero de verdad que se merecen que los nombremos, así que aguanten conmigo ahí. En primer lugar, quien organizó esto fue Natalia Zapia, o sea que ya desde el vamos, un abrazo enorme para ella y un agradecimiento eterno por la paciencia, la iniciativa, etc. Bueno, empiezo. Y disculpen si algún nombre le erro, estoy leyendo la letra que no es mía. Voy a intentar que estén todos bien dichos por mí. Demian Álvarez, Carlos Adri Iza, Yuyera, Chispa, Lucía de Vera, Diego Silva, Estela Rayo, Marisa Wall, Víctor, Víctor acá el canchero, Víctor Cabrera, Nacho Rosas, Tacho, Carmen Pozzi, Vivi, Blanca Nieve, Silvia Celco, Camila Peralta, Gustavo Cabrera, Mercedes Bello, Isabel Ocampo, Carmen, solo el nombre, Marcos González, Alba Silveira, Iván Causilla, Mónica Sánchez, Pablo Batista, Shirley Espazandín, Silvana Zapia, Lilian Caramiño, Toti Hermo, dice, no sé. Fernando, dice, con baranda, así que Fernando desea que se apoya en la baranda de acá arriba nuestro. Pablo Cambón, Raúl Rodríguez, La Brava también, Roberto Silva, Pato Cowen, Lourdes Reyes, ya queda poquito, Tania Piris, Marina, Nelly, Silvia Toricés, y Renata Cahue. Después también, si no quiero decir mal, dos de los ganadores del bingo donaron lo que ganaron a la radio, así que también para ellos un agradecimiento enorme, Diego Silva y Álvaro Chispa. Así que, nada, disculpen la demora de lo largo, pero de verdad que es a cada uno de ustedes que colaboraron con nosotros para que la radio pueda traerles desde Buenos Aires este partido. Así que gracias, y de nuevo, gracias Nati, sos una clara. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Somos Pixelar, producimos y colocamos todo lo que te imagines en cartelería y publicidad para tu negocio. También ofrecemos decoración gráfica para tu hogar. Comunicate con nosotros y con gusto te asesoraremos. Pixelar, impresión digital. Supermercado Brasilia, ubicado en San Martín y Amésaga, atendido por sus propios dueños Álvaro y Silvia. Ahora también congelados Brasilia, en San Martín y Martín García, ofreciendo productos congelados a los vecinos del bar. Barbería Mister y Mister Studio. Estamos en Libertad 2493, esquina Boulevard España. Contáctanos a través de 099-351471 O si no, a través de nuestro Instagram, arroba Mister y Mister Studio. ¡Gracias! ¡Gracias! hermosas casas en Balneario Buenos Aires a una cuadra del mar la tranquilidad de la naturaleza con el movimiento y la diversión de Punta del Este equipadas para cuatro personas para disfrutar en cualquier época del año un lugar inigualable donde pasar tus vacaciones 099 25 26 91 a la alegancia voy a buscar algo rico voy a encontrar salado o dulce lo que te guste a la alegancia seguro habrá a la alegancia si igual ahora le ahora todavía cuando termina la previa seguimos en los últimos minutos de la previa, 2 minutos 30 2 minutos 30 para el comienzo del partido nos metemos con el masculino que viene, bueno también con un cachetazo ahí el otro día en Malvin pero con todas las ganas de dar vuelta esta historia contra un equipo como decía Stefi que siempre de alguna manera a otra nos complica que siempre de una manera a otra hay otros auriculares Stefi hoy así que golazo a ver, a ver, a ver vamos a enchufarla a ver si Miguel escucha Manuel ¿Escuchá Manuel? ¿Escuchás? Mientras van poniendo en los auriculares dejame mandarle un saludo a Álvaro Fachín que está, si no llegó todavía o está o en Madrid o Madrid o en Catar y nos está escuchando No, no le vamos a mandar saludos No, no, no Hay que estar acá Fachín Hoy hay que estar acá en Aguada Qué Catar Qué Mundial Qué cosas raras Qué Madrid Bueno Saludo grande ahí Abrazo a Álvaro y a todos los que están alrededor del mundo Álvaro Eloy le voy a mandar también que giró para un banderín dijo la otra vez en el chat que lo iba a hacer y cumplió así que te vamos a mandar en breve el banderín para allá Álvaro y bueno y a todos los que están conectados ya desde el otro lado Hoy de casualidad nos quedó la cámara ahí media panorámica no empiecen con la abogada Ah, vieron que se podía poner No, porque no se puede Tenfield tiene los derechos y a veces nosotros nos arriesgamos o nos regalamos y eso puede hacer que nos que nos suspendan el canal de YouTube y no podamos pasar más partidos por dos semanas así que al primero que ponga Ah, vieron que se podía pongo la cámara a filmar a la tribuna nada más He dicho He dicho Sí Bueno, acá estamos ya prontos con el amigo relator ¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Qué le dice mi querida banda? ¿Todo bien? Contentos de estar en el estadio propio como siempre con nuestro querido Aguada vemos que va a pasar esta noche no queda otra que ganar hay que calmar las aguas hay que poner el barco otra vez en su rumbo si bien no estamos en zona de nada ni de peligro de mucho menos pero sí la ansiedad está creciendo la gente se empieza a poner nerviosa hoy es un punto en el cual sí o sí hay que llevárselo así que bueno esperemos que llevarse la victoria el querido Aguada esta noche va todo de blanco indumentaria alternativa casaca toda blanca números verdes arrancamos con los cinco titulares de esta noche para la Aguadita que son Shendon Mack Joran Ams Teo Metger el Pitu Santizo y Eloy Vargas esos son los cinco que ingresan por nuestro querido Aguada mientras tanto Efianaggi Catalá Martín Trelle Pasos y Aguadro son los cinco que van por un day muchachos si así es mantiene con el quinteto que prácticamente desde que arrancó aquel primer partido de liga sudamericana en este caso cambiando solamente a Fueller por Sheldon Mack que además ya llegó y debutó como titular después mantiene ese quinteto que es inamovible para el técnico Ramela si realmente inamovible es el quinteto que va a usar Ramela es el que le tiene más confianza para arrancar en los partidos ahí hay un abrazo entre los americanos ya está Tilapazos también saludándose Conteo por este lado está Vargas pensando salieron del vestuario hoy ya gritando y ya alentándose entre ellos parecía haber una atmósfera diferente como cambiar la página ¿no? me pareció grupo parece que hay eso sí está está presente y huevo huevo gana y lo que hay es una paridad en todo ese equipo no hay que buscarle mucha vuelta acá y es un equipo que es totalmente nuevo técnico nuevo y extranjero que nunca jugó en Uruguay contra Malín jugamos con tres jugadores que no estuvieron en diez días con la práctica el extranjero Vargas y Teo no practicaron diez días con Aguada ¿qué va a hacer? bueno va a venir la pelota arriba entonces el salto lo gana como siempre Vargas le quedó a la guatrilla la primera bola ataca al Pitu Santizo el sector derecho del ataque ahí ataca el rojo y verde de noche de blanco vino para Mac Sheldon con la bola juega con Jordan Adams hasta abajo y falta grosero bueno cobra la pierde Aguada entonces ahí viene Fianaggi a toda velocidad la va llevando el Moreno pasa cerrado le pegan el pie a Santizo se va afuera la pelota con un verde fosforescente los árbitros de noche si verde fosforescente y verde oscuro Urunday que tiene varios conocidos entre los extranjeros bueno a ti la casa Fianaggi y Elliot los tres con varias ligas ya arriba y bueno un cuadro que cambió todo también con respecto al o varios con respecto al año pasado ahí está Abel agarbado con el número 25 le va a caer 8 para el tiro se aleja intenta petrar descarga para ti la buen pase doble doble para el equipo de Urunday Universitario que arranca ganando 2 a 0 agarbado siempre contra nosotros se figura esperemos que esta noche sea la excepción ahí está Santizo defiende zona 2-3 el equipo de Urunday Universitario vino para Mac Sheldon ahí está Sheldon Mac la cambia toda para Santizo vino para Teo se levanta de cuarta tira guerra corrige Vargas doble ¿a quién se lo ponemos el doble Manu? a Mester vamos a dárselo a Mester sí vamos a dárselo porque fue todo elaborado por él bueno ahí ataca el equipo de Urunday Universitario la va llevando el 25 Isabel agarbado perdón ahí vino ahora para Trelles Trelles con la ola decime Gaby no nada ahí va Fianaggi con el balón la lleva el número 7 la cambia toda para agarbado ahí la lleva el número 25 va a la izquierda y falta que Juano cobra se levanta de cuarta y hay doble hay doble para agarbado en el equipo de Urunday Universitario ya sale el aguatero ahí la tiene quien Santizo juega con Adam Adam vino para Sheldon ahí va Mack la cambia para Santizo otra vez para Teo se mete en la zona caliente atrás para Santizo otra vez le quedan 10 para el tiro intenta penetrar vuelve hacia atrás va para Sheldon ahí va Mack haciendo maravilla juega con Jordan quedan 4 quedan 3 tiene que tirar se levantó Adam cerró el rebote para Tito ya sale Urunday Manu sí está otra vez aparece errático en el ataque a Aguada Urunday le llega a base doble ahí va el Tico Delgado con un triple quemarra y vuelve a tomar el rebote está complicada la defensa otra vez ahí está cargado con el balón intenta penetrar va con la bola se queda sin pique pone para Atila abajo se va a levantar pero antes hay falta de un jugador aguatero en el poste abajo sí Daprá en años anteriores nos defendía zona 40 minutos a veces con los tiradores que teníamos hoy no la sacan ni en el entretiempo ni en el entretiempo ni en el entretiempo ni en el entretiempo paradito con los problemas que tenemos para mocar de 3 de hecho igual Aguada no ha tirado de 3 en el partido ahí la tiene Abel ahí va el número 25 frena descarga para Trelles defiende individuó a Aguada en el arranque del partido vino para Trelles otra vez intenta penetrar descarga atrás para el número 9 hay triple hay triple ahora para el equipo de Urunday Universitario el jugador Catalá convierte 3 puntos ya empieza mejor el equipo visitante 7 para Urunday 2 para el aguatero hay reposición desde el lateral de zona ofensiva bien frente al puesto de transmisión de la radio de los hinchas ahí está Santizo Santizo que juega con Jordan Jordan con la bola otra vez para Santizo se mete abajo intenta buscar un pase está trancado la ofensiva aguatero ahí la tiene Sheldon Mack que va de 3 señores erró erró también el rebote para Urunday se viene otra vez ahí está difícil difícil el ataque de Aguada como que no hay no hay una como una corriente no hay algo que lo conduzca a un ataque certero siempre es alguna individualidad que le salga a uno y con el tiempo justo ahí está Santizo juega con Vargas uno contra uno contra Tira y va Vargas hasta abajo forzado tira hierra el rebote para Catalá juega con Abel agarbado toma el sector izquierdo del ataque se arma Urunday otra vez gana 7 a 2 cuando van 3 minutos y monedas del primer cuarto aquí en el estadio propio Aguatero la lleva el número 25 lo defiende Santizo en primera línea quebró la marca juega atrás para Catalá defendido por Teo se levanta Catalá paso retirada tiene la guerra el rebote largo vino para Mack Sheldon ahí la tiene el número 0 intenta meterse va para acá para allá se levantó con fuerza termina pasando la bola hay reposición de línea de fondo para Guada si como decía había en mano en la intervención anterior por ahora muy individual todo lo de Guada alguna rotación ahí de pelota en el perímetro pero bueno no pudiendo entrar defiende individual la bola ahí va a salir Santizo con la reposición vino para Jordan Adams con la bola otra vez para Santizo defendido por Agarro Guada en la cortina de Vargas ahí está el Pitu va para acá para allá clava el freno descarga para Sheldon intenta meterse frena Sinamagui atrás para Vargas quedan 6 quedan 5 Vargas tiró y erró el rebote para Hyundai no sale nada en casi 4 minutos 2 puntos ahí va ahora Fianaggi de 3 hay triple hay triple para Hyundai 10 a 2 minutos de tiempo que pide Ramela la verdad que Aguada no ha mostrado nada diferente parece como que hubiéramos tenido una extensión del partido con Malvin tal cual parece como que hubiéramos pedido allá un entretiempo y hubiéramos arrancado de nuevo tranquilo que esto recién arranca pero bueno si no podemos poner la pelota cerca del aro para para Eloy Vargas y que termina tirando como el ataque anterior cerca de la línea de 3 no estamos tirando de 3 pero tampoco estamos pudiendo penetrar entonces terminamos por lo menos varios de estos los ataques que hemos tenido ahogados por el reloj de 24 tirando tiros forzados no sé realmente la referencia que uno buscaba con Sheldon Mack cuando lo trajo de esos jugadores que por lo que decían iba a traer marcas por todo lo que hacía por ahora no se ha visto ni en el partido anterior ni este es muy temprano todavía recién arranca pero eso es lo que esta jugada fue a buscar para destrabar el problema de ese ofensivo que tiene un jugador que desde él podía ir a quebrar toda una defensa conseguir puntos de su juego y no sé lo que había hasta ahora lo hubo muy jugador de equipo pasar la pelota pasa mucho la pelota no juega uno contra uno en demasía me acuerdo de uno solo con Malvin que hace terrible penetración una jugada a lo NBA pero lo único después tampoco tiene gran tiro de 3 entonces es bastante complejo bueno veremos si viene la reacción ahora después de este minuto de tiempo hasta ahora arrancó mucho mejor Urunday bueno muy bien vuelven los protagonistas al rectángulo de juego 2 para Aguada 10 para el equipo de Urunday Universitario 4 minutos casi van de juego de este primer cuarto ahí la lleva Santizo intenta trasladar la bola deja a domicilio para Adams sigue definiendo zona el equipo de Urunday Universitario vino para Vargas Vargas para Adams sector izquierdo del ataque Jordan con la bola dejó para el pito que quebró vino para Adams buen pase se levantó lo taparon bien lo taparon bien recupera otra vez la bola Urunday ahí la lleva Abel el 25 con el balón defendido por Santizo van a ir 5 minutos casi de juego hay falta hay falta de Santizo sobre Abel lo que veo que no puede contener en primera línea Aguada mucho tampoco 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 en defensa que es algo que generalmente hace bien este equipo y no toma un buen arranque jugadores rápidos tienen el perímetro también Urunday ahí la tiene Abel ahí va agarvado hasta abajo quebró en primera línea descarga hacia atrás vino para Trelles Trelles con el balón intenta un amague semi penetra tira flotadora sobre Vargas se derra el rebote para Eloy ya juega ahora con el jugador ahí va Sheldon Sheldon con el balón vino para hacer figura y hasta el momento ha pasado desapercibido vino para Vargas que va hasta abajo contra Tila tiró y error para mí que metía en falta es bueno Cobra recupera Urunday la bola viene para Fianacci va ya hasta abajo no para más el Fianacci y doble para Urunday para Urunday Universitario ya sale Santizo rápido Aguada tiene que responder ya ahí la tiene Jordan con la bola el número uno descarga para Santizo defiende Zona Urunday otra vez vino para Mac viene para ahora para el corteo se le escapa la bola ay 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 que duro que está la cosa se la dan por suerte a Guapa a mí se la había ido a Medgar bueno agradezcamos el error del árbitro y si lo que pasa Rodri bajo el moderno si no tiras de tres el equipo se te cierra y no le vas a hacer un punto ahí abajo ni loco bueno ahí se levanta Vargas de cuarta que invoca y doble para Guada 12 a 4 Manu si ahora si pero es el único es el único que trata de penetrar recién estaba hablando él le decía a Sheldon que hacer o como emparejar cuando me parece que debería ser Sheldon el que decir que hacer pero bueno ahí va 12 a 4 bueno ahí tiene Trelles Trelles para acá para allá se queda sin pique descarga atrás para Fianaggi que va de tres otra vez y erró rebote para Vargas reclaman reclaman usar la gente de Unite sobre los jueces no cobran nada para Medgar había falta que el juez no cobra ahí la tiene Sidiere Santizo va hasta abajo descarga atrás para Vargas que tira de cuarta y hay doble hay doble otra vez para Vargas otra vez para Guada que se descuenta se pone a seis esa es una sociedad que si empieza a aparecer como apareció en varios de los partidos que se han jugado este año nos puede dar bueno por lo menos soluciones que es la de Santizo con Vargas ahí la tiene el jugador agargado ahí va el número 25 otra vez come la cortina se queda atrás para Trelles se levantó de tres Trelles se tiró de rol rebote para Teo ahí está Medgar con la bola juega para Santizo intenta salir rápido Guada pero ya se plantó Runday ahí la tiene Pitu que clava el freno y va de tres Santizo cerró el rebote le queda a Trelles no la podemos meter de lejos ahí está Trelles con la bola la lleva el 14 se arma Runday con el ataque la tiene agargado intenta penetrar con mano derecha descarga toda para Trelles que se va a animar no amagó penetró hasta abajo dejó solo a Tila que está durmiendo la fiesta Catalá agargado Choco bonito para Trelles a la esquina y triple hay triple para Runday que se florea aquí en la calle San Martín gana 15 a 6 tremendo el triple y tremenda la jugada de Runday hay que destacarlo la movieron para todos lados la tocaron todos bombazo va para aquí para allá de espalda descarga con Sheldon ahí va Mack hasta abajo intenta penetrar flotador y hay doble hay doble para Mack Sheldon que precisamos que aparezca en todo su esplendor pero ya eso es lo que tiene que hacer Sheldon Mack en los 1 contra 1 sacar diferencia y empezar a mostrar todo el arsenal que sabemos que tiene para liberar un poco a los demás también y que de a poquito crezcamos por ese lado pero bueno también tenemos que defender bueno se tragó el aro a tira ahora no le cobraron nada vino para Sheldon otra vez va ahí hasta abajo frena la cambia toda para Teo que va para el 3 solo Teo error error nosotros no podemos embocar en nuestra cancha y los rivales vienen y tiran con una soltura y una facilidad que sorprende pero que esta es la cancha más fácil de embocar del básculo uruguayo no una de ellas siempre son partidos con muchos triples de los visitantes pero también de aguada no le pasa que este equipo tiene graves problemas para embocar y creo que eso es el gran problema que tenemos ahora ahí está Jordan más abajo se levantó gol y falta gol y falta personal sobre el jugador Jordan que siempre para el Quito siempre rendidor Jordan 10 para aguada 15 para el equipo de Runday tiro libre adicional hay múltiples cambios ahora en aguada Medina a la cancha Zubich a la cancha Planelsa a la cancha Serminato a la cancha Serminato a la cancha se cambia todo el cuadro prácticamente el técnico de Ramela justo cuando estamos en una especie de reacción también porque nos ponemos a 5 puntos tenemos un libro como 1 a 4 y bueno viene todo el cambio bueno o sea que no cumplieron con lo que pidió en el mito de tiempo se calentó los a 4 para afuera bueno ahí va a venir Jordan con el adicional el número 1 del equipo aguatero adentro también bien por Jordan bien por Aguada vamos ahora los muchachos ahí la tiene el tico delgado que está en cancha presiona Aguada toda la cancha ahora la tiene Catalá Catalá para Delgado cruza el rectángulo número 13 Fianazzi a domicilio y la viene a buscar vino ahora para Agarbado Agarbado que está ante la marca de Facundo Medina la sigue teniendo el 25 le quedan 8 para el tiro atento con la cortina de Delgado vino para el jugador Agarbado de cuarta y hay doble hay doble para el equipo de Ronday ya salió Aguada ahí la llega a Planels Planels con Jordan Jordan para Planels Wada pantalón indica el número 88 vino para Jordan ahora se desmarca vino para Planels cae Zubic Planels uno contra uno se levantó no se la pasó a Zubic la sigue teniendo Agustín le van a quedar 8 para el tiro vino para Planels ahora 4 quedan 4 va Planels hasta abajo forzado error la pelea Zubic la termina ganando el equipo de Ronday nuevamente 1 y medio se termina el primer cuarto de la noche ahí está Catalaba hasta abajo hay doble doble para Ronday que hace las cosas más fácil y mejor si realmente Ronday es práctico es práctico mueve la pelota cortinan cortan hacia lo que es la pintura es difícil así ahí está Zubic para 3 cerró apenas el rebote para Ronday está desencajado Aguada no da pie en bola porque no metemos una bola de lejos se complica todo así vino para Delgado Delgado hasta abajo se levanta tira hierra había falta que el juez no cobra en la salida la perdemos recupera a Catalaya hay doble hay doble para el Ronday que saca la máxima saca 10 ahí vino para Planels Planels para el jugador Serminator atrás ahora para Medina la tiene Facundo perdemos por 10 a falta de 40 segundos y va Facundo intenta meterse no puede descarga para Planels Amaga la queda 9 vino para Serminato de 2 hay doble hay doble para Aguada ahora Aguada le pone voluntad le pone ganas pero le está faltando la otra parte la parte del básquetbol si tal cual le falta lo colectivo Aguada Aguada está como cortado es todo individual ahí está Garbado con el balón le intenta defender Planels le quedan 10 para el tiro hay diferencia de 7 segundos entre los relojes va Garbado está abajo descarga para Delgado se levanta Tira Hierra el rebote es para Aguada quedan 10 segundos perdemos por 8 pueden ser 6 ahí está el jugador Jordan la tiene Jordan que la va a definir ahí la sigue teniendo la cambia toda solo para Planels ahí está Planels tiene que tirarse mandó no vale nada dice igual erraba final del primer cuarto por 8 por 8 gana la visita 21 a 13 sobre Aguada está en el descontrol de Aguada en este primer cuarto que que arranca por ejemplo con con esos 4 cambios que hace a la vez el técnico en el medio de una reacción que no la entiendo decía Rodri puede ser que no hicieron nada de lo que dije en el minuto y bueno quizás esas son son decisiones que el técnico tiene que tomar y están buenas pero yo que sé es raro es desconcertante por momentos porque entró entraron los 4 jugadores nuevos a la cancha y se desarmó todo se desarmó todo y fue un descontrol de nuevo hasta que ahora sobre el final más o menos entramos a a enroscar el juego de nuevo no sé yo la verdad eso de cambiar 4 jugadores a la vez no sé yo no no estoy acostumbrado por lo menos a verlo no sé entre uno que entre el dos o está si me sigues vas 15 arriba viste yo que sé si para refrescar el juego tenés un changui ahí pero o sea estás metiendo 4 jugadores a defender o sea a cambiar marcas de todos cuando entran yo que sé yo no entiendo esto pero son cosas raras que no estoy acostumbrado a ver que tienen que ver con que no nos sale nada y creo que el principal problema sigue siendo el tiro de 3 o sea ya no solo desquerramos que ya casi no tiramos tampoco no tiramos solo 4 triples en este en este cuarto y obvio que hasta ahora no pudimos meter ninguno no ahí tenemos como un tema ya me parece ya no es solo de ya hay como parece que hay miedo ya hay un tema psicológico fíjate que Planer quedó dos veces solo de frente que es el que más mete y buscó penetrar y ir hacia adentro o sea Metzger mirá que yo a Metzger lo vi en ferro jugar el año pasado era 3-4 triples por partido y tiene un tiene una o sea si no es por la racha a Madrid otro día la que estuvo en la Liga Sudamericana después también es una máquina de error triple Facundo no tira triple Facundo no tira de triple Facundo que en un Hyundai la agarraba y tenía dos marcas arriba y la tiraba erraba y metía pero tiraba no está tirando no está tirando bueno empezó lo bueno que empezamos bien de abajo ¿no? yo espero que ahora empecemos a mejorar es lo único que me agarro lo peor comienzo ahí vuelve el pitu mirá ahí vuelve el pitu estoy metiendo una secadora salada ahí ¿no? ahí vuelve ahí vuelve el pitu vamos a ver a ver qué pasa Rodrigo bueno vamos a ponerle acá vamos a ponerle un poco de otra vamos a ponerle toda la fuerza del mundo ahí como corresponde alentando las malas mucho más ahí la tiene Delgado Delgado defendido por Austin Subic parece subir la marca del aguatero ahora viene la pelota para Elliot se va afuera bien bien por Aguada bien por la defensa bien por Subic no estaba Elliot en cancha recién me doy cuenta recién entró ahí vino para Facundo Medina con la bola dejó para Subic ahí está zona de tres puntos para Subic intenta buscar un pase que no encuentra ahí la va llevando el pitu Santillo ahora que la viene a buscar a domicilio está solo Serminato va el pitu con la flotadora el rebote para el mismo pitu intenta meterse descargó para Jordan de tres cerró también las pelean todas le quedó a Jordan otra vez por tres el triple triple para Aguada Jordan que la quiere que la tiene que la invoca también es el mejor de hoy por lo menos tiro el primer triple no le importó haberlo errado fue tiro de nuevo ojalá se abra el aro de afuera ahí la tiene Marcus Elliot que es un gran jugador juega ahora para Trelle Trelle para Delgado defendido por Subic se encerró la descargó atrás ahí va Brause la perdió recuperó Aguada señoras y señores ahí la tiene el jugador Terminator ahí va el 23 que juega con Santizo arma Aguada vino para el mejor esta noche que es Jordan ahí va para aquí para allá dale que es eso basta abajo para Subic tapón tapón de Brause reclama falta Subic la jueza dice que no reposición de línea de fondo Manuel si se quejaba ahí Subic le pedía la falta la jueza le dijo que no Aguada trata de coordinar otro buen ataque vamos a ver si sale esta bueno y vino para Santizo el pito que repone para Medina que va de 3 Facundo Facundo Medina pone 3 puntos más para el aguatero ahora si te quiero ahora si Aguadita bueno lo llamamos y vino el tipo ¿no? lo llamamos y vino para que todos estos años entrenando esas secadoras inversas ¿no? o sea ustedes tienen que entender ¿no? cuando a veces hablamos bueno bien bien Aguada reacciona con esta segunda línea y sobre todo porque entran los triples o sea hoy no existe un equipo en el mundo que pueda jugar sin meter triples con un porcentaje de de 15% de 20% de 0 como venía Aguada o sea vos tenés que estar por arriba del 30 para hacerle partido a cualquier equipo de esta liga y Aguada venía a los tumbos con eso ojalá se enderece se recupere rescatarlo de Adams que es como dice Rodri siempre querendón siempre si se le das la balbilla muchas veces nos olvidamos darle la pelota desaparece en el juego hoy está lo está buscando ya vi al Pitu que cuando metió las dos Adams lo primero que hizo fue buscarlo y bueno está bueno eso que se empiece a ganar de confianza ahí nos pusimos a 3 puntos y otra cosa más que empiecen a buscarlo porque con Malvin no se buscó a Adams no no quedaba como olvidado pobre Adams en el medio de la cancha te digo que no solo Malvin esta Aguada no juega para Adams y Adams es un jugador que está acostumbrado a ser goleador ya que se lo busque o sea entonces acá él tiene ese rol secundario de bueno de que cuando muchas veces la primera opción que se busca que puede ser Eloy Vargas o Sheldon Mack desde que vino no recibe bueno ahí lo buscan él como tercera opción en juego está el partido nuevamente ahí lo va llevando agarrabado lo defiende Santizo en primera línea cruza la mitad del rectángulo y juega con Brause Brause a la izquierda para Trelles ataca Grunday en el solitario todo de verde esta noche números blancos ahí uno para Elliot Elliot que es un gran jugador gran hileoso se levanta forzado tiene guerra el rebote para Zubic que está de buen ingreso también ahí uno para Santizo la tieba del Pitu sector izquierdo toma el eje central Santizo va a descargar para Medina vino para Facundo quebró de la marca volvió hacia atrás se levantó no hasta yo me comí la mague vino para Zubic Zubic para Medina casi casi se hacía en una pared que no salió la recupera la recupera de Urunday ahí va a ver agarrabado con el balón lo defiende Santizo dos minutos casi de juego el segundo cuarto gana el equipo de Urunday por tres puntos 21 a 18 la tiene Trelles lo defiende Serminato vino para Garbado pelota en el poste ahora para el jugador Brause falta hay falta de Facundo Medina sobre Brause hay reposición desde línea de fondo para el verde bien hecho la falta de Facundo perdón y otro que tuvo buen ingreso tremendo duelo hay entre Zubic y el Tico Delgado andan a los ñoqui ñoqui acá abajo bueno bien defensa u otra buena defensa de Zubic ahora que vuelve a ganar el duelo la recupera vino para Santizo vino para acá para allá se ha posteado Zubic hay falta que Jueno cobra la tiene uno contra uno entre Brause hay falta Jueno cobra se levanta Zubic y derra va por su propio rebote se levantó otra vez Zubic Agustín Zubic con la roja y verde en la piel bien Zubic la verdad que ahora sí haciendo todo lo que sabe hacer imponerse en el físico y metiendo y metiendo vino para Elliot Elliot con la bola ahí va el número cero va a quebrar la marca retrocedió vino para Brause de tres se robó ay mirá voz dedicada con el rebote se durmió Jordan Adams el jugador era de Zubic pero Zubic había salido a tapar la bola no pudo 23 a 20 gana el equipo visitante la lleva Facundo Facundo para Jordan Jordan para el Pitu el Pitu para Jordan Jordan para Terminator va para aquí para allá vino para Jordan buen pase falta bien hecha la falta por los jugadores de Urunday para mí son tiros hay falta de un jugador del equipo verde Brause la primera del primera de la visita en este segundo cuarto dos libres para Jordan pocas faltas de Urunday la verdad que un equipo que no no ha es decir pocas faltas las que les cobraron vimos algunas más que no cobraron pero pero ha sido un partido realmente limpio nosotros también casi no cometimos faltas no ha sido de pocas faltas no sé si no son los primeros libres del partido no quién tiró hoy no son los primeros libres no no acuerdo ahora sí ahora ya te digo te digo estadísticamente Aguada tiene uno de uno en libres alguien metió si un doble y falta fue el propio Jordan Jordan sí Jordan tenés razón bueno ahí va a venir el primer lanzamiento libre para el número uno va con vuelo afuera ya bajamos el 50% el porcentaje de libre y este es el que mejor tira ¿no? de los que tenemos Jordan ahí lo se quede ¿sí? ahí va Adams con el segundo lanzamiento libre 20 para Guada 23 para el equipo de Urunday ahí va con el segundo Jordan sí señor 21, 23 son dos la diferencia funciona Gaby funciona muy bien ahora está intacta la inversa funciona al revés ya vi este año vengo al revés delicado con agarbado agarbado con la bola defiende en individual a Guada pero bastante flotando miro para Atila que está en cancha nuevamente se entreveró Atila con la bola cobran algo falta falta de Eloy Vargas falta de un jugador aguatero sobre Atila pasos en la falta de Eloy se va Adams aplaudido por el público tímido aplauso pero aplauso en fin y entra Sheldon Mack a la cancha fue la primera de Eloy la segunda colectiva de Aguad ahí va el equipo Durunday con el ataque vino para el jugador quien la tiene ahí lo pude ver el que la lleva ahora es el jugador Efianashi Efianashi frena tira queda corto derra el rebote para el equipo aguatero ya sale a toda velocidad nuestro querido Aguada buen pase para Vargas para Facundo de 3 cerró apenas el rebote lo baja Terminator jugó con Santillo ahora si Facundo te quiero te quiero te quiero no 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 Eloy Vargas con el rebote Aguada por lo menos captura el rebote ofensivo que no es poca cosa vino para Terminator frenó tiró doble doble con empuje Valentía fuese doble y empata el aguatero 23 iguales ahora va siendo un poquitito el camino más llano 10 a 2 es el parcial del segundo cuarto bueno bien por Aguada ahora que vuelve a recuperar la bola buena defensa de Eloy Vargas 23 iguales vamos Aguadita querido bueno hizo bien la sentadita esa de los cuatro titulares no porque entraron mucho mejor de lo que habían entrado en el arranque del partido el Pitu y Eloy Vargas sobre todo ahí está otra vez el jugador Mac Sheldon Sheldon Mac y Erra no cobra nada los jueces reclama Sheldon Mac pero deja mucho que desear de la ecuación hasta el momento a ver a Marcus él con la bola vino para Delgado empuja Delgado y falta que cobra bien cobrada de Terminator sobre Tico Delgado hay dos tiros libres para él se nos está jugando con dos pivotas ahora con un Dario de abajo siempre nuestro cuatro ahora Terminator que al lado de Delgado queda chico en peso en oficio para jugar ahí abajo le jugó bien de espalda le salió la falta estamos mirando un poquito las estadísticas lo que tú decías de Sheldon Mac dos puntos hasta el momento dos puntos tiró para seis y tiró un triple y dos dobles o sea para siete bueno ahí viene cero rebote y cero asistencia dedicado con el primer lanzamiento libre ahí se concentra el número 13 va con vuelo el primero queda cortísimo cortísimo polvito a la red salgó pero al lado de afuera necesitamos a David gritando de la tribuna ahora claro qué lindo el héroe ahí va el segundo como se extraña del tico delgado adentro ahora sí afinó la puntería uno arriba Ronday 5.40 quedan del segundo cuarto aquí en el estadio propio Agotero un estadio que está en calma un estadio calmo 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 como el tiempo está está raro ahí la tiene Santizo ahí va el pito con la bola quebró de la marca va hasta abajo se levantó con Cristal tiró de rol rebote es para Tila ya jugó con Marcus Elliot ahí sale el número cero toda velocidad lo controla el otro cero que Mac Sheldon lo quebró la perdió recuperó Vargas vino para Medina no para más Facundo está abajo para Aguada Medina bien Medina en esta muy rápido lo que decíamos el otro día en Malvin cuando Aguada corre la cancha juega mucho mejor ahí está Corbiciero juega con Delgado Delgado para el jugador Elliot lo defiende Mac Sheldon en primera línea o Sheldon Mac que no sé el orden de los factores altera el producto en este caso creo que no ahí la tiene Corbiciero Corbiciero va hasta abajo flotadora con Cristal y Herra Vargas con el rebote gran rendimiento Vargas vino para Terminator que va hasta abajo a una mano lo taparon bien lo taparon bien recuperó un Hyundai va Corbiciero vino para Fianaggi que se agrandó descargó para Delgado tiró y erró otra vez la torre la torre este es el World Trade Center pero de una torre sola ahora ahora si bien Eloy Vargas el ofensivo no está metido no lo podemos meter en este segundo cuarto en defensa está siendo el rey de los rebotes ahí abajo sí, sí, sí está está y ahora estaba quejándose ahí con los jueces por la falta y los golpes que está teniendo pero sí realmente Vargas hoy de repente no está rindiendo ahí metió un par de bandejitas en el arranque una cosa así me parece que fue sí, tiene 4 puntos pero ya tiene 6 rebotes ahí va pero anda mucho mejor en defensa ahí está Facundo Medina con la bola aceleró a Guada ahí la tiene Sheldon juega con el Eupitu Santizo se demarcan todos vino para Sheldon juéguenle muchacho ahí va Sheldon descarga la atrapa Terminator la cambia toda para el Papa que no controla la bola hay pelota por Runday no llegaba nunca esa pelota ¿no? alta, alta está bien que estaba grande el de allá pero no llegaba nunca no, lo cerraron lo cerraron bien a Terminator que dio una mano para la reacción pero bueno sale ahora a descansar vuelve a Messi a ver cómo entra me gustaría ver más minutos en cancha Terminator para mí también para mí es una es más te digo en cuanto a porcentajes es de los jugadores más con mayor porcentaje en Aguada ¿no? él y Planels bien ahora por Aguada que intenta robar la bola casi la recupera le quedan 6 para el tiro va Corviciero José Oladilgado se levantó tiró y hay doble hay doble para el equipo de Runday este caso con Fortuna saca un punto de diferencia nuevamente 4 minutos quedan del primer tiempo en el estadio propio Aguatero la tiene Vargas no lo marcan tiro un pasito un pique doble ritmo gol sí señor tan fácil como eso me flotan los mato bien Vargas clarito en el juego sexto punto para él y bueno de a poquito empieza a aparecer en ataque los entrenadores hacen toda la fórmula las cortinas todo para quedar solo está solo ay 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 se lesionó Fianache me parece feo solo cayó Fianache fue a pisar para correr y se le fue la pierna y la rodilla bueno ojalá que no empecemos con el tema de la humedad porque si no se puede complicar los ventiladores están de este lado ¿no? sí hay un montón de ventiladores hay uno allá hay seis estamos bien de ventiladores no hasta ahora no ha habido caídas no creo que no hay no es por un tema me parece no eso fue no sé qué fue ya se paró ¿pero fue solo o fue con un fórmula? no fue solo 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 viste cuando me tirás la pierna para atrás ¿por qué protestan los fórmulas? no deben protestar porque estaba mojado y si lo mojaron lo mojaron ellos no sé es el banco suplente para mí protestan salvo que haya una gotera o algo de eso que yo no recuerdo tener una gotera no fue resbalada aparte para mí pisó alguno de los bargas y todo no no estaba solo solo no había jugador estaba totalmente solo iba a arrancar para correr por la línea de atrás yo lo estaba mirando y cuando tira el pie para atrás se le va bueno ahí se calió el asunto con la hinchada de Urunday el hincha de Urunday ese presidente no lo conozco yo del presidente es algo acá si la querés ver te la pongo a ver bueno ahí sigue secando el suelo a ver qué pasó si podemos llegar a ver ahí la repe la gente está viendo la repe o solo nosotros no, no, solo nosotros solo nosotros igual allá en el fondo no lo vas a ver tenemos primera yo acá no veo nada pero ustedes van a saber decir qué pasó técnico me parece ¿no? o no bueno ¿pudieron ver o no? no, solo fue solo lo que yo te decía falta técnica ¿cobraron o no? no no fueron nada parece que fue tipo amenaza ¿no? bueno la próxima la próxima la próxima se cobra técnico como en mini como en cadet ahí va a reformar el corbiciero no le sirve a Guada que venía en reacción separate le quedó delgado lo defiende Teo en primera línea pelota para Efianaggi mirá que se comió el pitu se levantó Efianaggi hay doble hay doble para el equipo de Runday que se está jugando inteligente ahora vino para el jugador Max Sheldon le fue atrás para Medina Medina con el balón toma la cortina de Vargas vino otra vez para Sheldon Amaba para acá para allá descarga otra vez va para Teo Teo para Santizo se levantó de tres el pitu uuuy chapoteó y salió chapoteó y salió la pelota rebote para el equipo de Runday universitario que gana por uno falta de tres minutos para terminar el primer tiempo de la noche aquí en el estadio propio Aguatero ahí la lleva Delgado Delgado entre las marcas de Teo intenta un pase con Catalá ahí sigue Catalá con la bola vino para Fianaggi lo defiende Medina que es más liviano y es más bajo pelota para Delgado Delgado a la esquina para Corbiciero que va de tres cerró bajó la bola mirá que bien Sheldon saltó más alto que todos vino para Vargas que la lleva como si fuera un base descargó para Santizo ahí va el pitu a la esquina para Sheldon pero mirá vos muchachos vino para Teo solo Teo Cantalo 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 triple para Guada Teo la tocaron todos me encantó el doble del triple tremendo la jugada Guada ahora sí salió a la colectiva bien lo gritó con alma y vida Teo con unas ganas tremendas el anterior del pitu había sido buena la jugada también no entró el triple y me quedé pensando se fue diciendo no, no, no el pitu y yo pensaba pero hay que tirar tienen que seguir tirando porque hay que jugar a eso o sea ya van a venir los porcentajes por suerte que están entrando algunas pelotas más bueno, Guada dos puntos arriba Medina descansar gran ingreso el de Facundo y viene Cerminato hay cambios en hay cambios para que desenchufaron ahí estamos de vuelta la tiene Cerminato Cerminato con la bola 30 a 28 gana Guada se desenchufó el alargue ahí la tiene el jugador Vargas defendido por Atila se levanta el ojo y ropenas el rebote para Atila paso ya sale el equipo de Rundani el ataque la va llevando Abel agarbado gana por 12 el aguatero a falta de 1.45 la tiene agarbado defiende Santizo Abel con la bola no encuentra no encuentra pase quedó enganchado el pitu en la cortina con Atila ahí sigue Abel la descarga atrás para Fianaggi quedan 7 para el tiro Fianaggi contra Santizo Amaga se levanta de 3 Fianaggi Chapotei sale el rebote para Barriga menos mal que salió esa pelota ahí la tiene el pitu Santizo con el balón vino para Jeldon Mack contra Fianaggi 1 contra 1 lo clavó se levantó de cuarta golazo golazo ahora sí a eso te queremos Morocho para eso te trajimos es eso es eso lo que necesitamos con Jeldon Mack que el juego pase por él y además que él se anime a tirar no que haga solamente el pase y que juegue para afuera sino que él se haga cargo claro que sea ese tipo de jugador que necesita doblarlo el rival que necesita mandarle dos jugadores a defender hasta ahora lo venía defendiendo con un jugador solo flotándolo porque no estaba tirando no estaba penetrando bueno empieza a aparecer de a poquito Jeldon Mack quizás son buenas noticias para Aguada saca bueno la máxima a su favor Aguada cuatro puntos pero más allá de los cuatro puntos que sacamos diferencia el score del cuarto ya ha dado vuelta las sensaciones dejame fijarme bien pero claro Aguada está con un 19 a 7 en este momento o sea había perdido 21 a 3 el primer cuarto mete un 19 a 7 ahora para pasar cuatro arriba pero sobre todo creo que lo que más tranquilo va a dejar al técnico es ese 7 está defendiendo mejor Aguada es verdad le dejaron de entrar algunas pelotas al equipo de Urunday pero empezó a enfocarla al otro lado también tiene casi 20 puntos que parece poco 19 puntos para tu cancha pero por cómo arrancó el partido por cómo arrancó el primer cuarto con dos puntos creo que teníamos en casi 7 minutos bueno son buenas noticias y sobre todo que aparezca Mack yo creo que Aguada ahora va a tender a a mejorar si empieza a jugar de esta manera si empieza a correr la cancha como lo hizo en alguna ocasión de este cuarto cuando decíamos de que era parecido a lo que había mostrado Malvin cuando corre en la cancha Aguada Aguada no erra es un equipo que es rápido cuando saca el contragolpe ahora tiene que sumarle esta colectiva a esto que acaba de hacer recién o lo que hizo anterior como decía Gabriel Hoy cuando erra el pitu el triple pero que la pelota rote que la pelota tenga un juego que alguien corte que se manden que no sea solo individualidades porque si no se pone muy difícil si te cierran a ese jugador no le entras tres triples metimos ¿no? uno Facundo uno Adams y uno vamos a dejarlo retratar si no nos va a matar no tranquilo tranquilo si yo no tengo apuro tengo todo segundo tiempo todavía la estadística me hice dos de diez en triple pensé que eran tres porque uno de cosas de Facundo menos fue doble ah fue doble ahí la recuperó Aguada otra vez ganamos por cuatro la tiene el pitu Santizo último minuto de juego del primer tiempo mira para Sheldon ahí va Mac con la bola por ahí está el poste bajo defiende a Tila la tiene Vargas uno contra uno ya cortaron todos ahí va Vargas contra Tila ahí giró para el lado correcto Eloy pero el rebote es para Tila la tiene Abel agarbado ahora 45 segundos finales vino a la derecha para Fianaggi Fianaggi va a jugar atrás para Abel se choca con a Tila que es una muralla humana vino ahora para Fianaggi se levantó hasta la de tres el rebote largo le quedó Eloy por si fuera poco hasta la casualidad agarra ahí va Santizo con la bola 30 segundos finales del primer tiempo se va a ir ganando Aguada del primer tiempo me parece no estoy en condición de asegurar nada pero la tiene Mac Sheldon Sheldon que juega con Santizo se desmarca Mac Sheldon ay que lástima no lo vio el Pitu la sigue teniendo Santizo quedan 6 va hasta abajo descargó para el Teo que vale que vale que sí que sí que no que no el rebote se va afuera Fianaggi afuera Fianaggi afuera la última va a ser para la Guatel en el primer tiempo está fino el amigo Atila Pasos está fino ¿no? está bastante delgado está bastante atlético lo vi ya tiene físico de más hombre grande ¿no? sí hombre grande hombre más duro hombre más duro hombre el niño ahí la tiene Vargas Vargas con la bola se desmarca Sheldon pero hay falta hay faltas no son tiros todavía bien hecha la falta por Martín Trellies tiene una falta más para David Ronday todavía bueno ahí va a reponer Aguada nuevamente de línea de fondo hay que programar el sac que viene Brause se va a Catala ¿quién va a reponer? alguien que venga a sacar Santizo está Terminator en cancha está Sheldon está Teo está el Pitu y está Eloy bueno vino para el sacador que es Santizo se desmarcan todos ¿para quién va a venir? para nadie vino para Sheldon se levantó tiró erró el rebote es para Tila dos uno tiene que tirar valió golazo la hundió no solo lo valió sino que la hundió de cancha a cancha final del primer tiempo aquí en el estadio propio Aguatero ganamos por un doble 32 para Aguada 30 para Urunday y más allá de la lástima de esta última jugada la sensación cambió totalmente en este segundo cuarto defendió mejor Aguada agachó la gola le metió intensidad empezó a entrar empezó a entrar la pelota en nuestro aro y bueno se va dos puntos arriba es verdad en un partido parejo de gol a gol de score bajo pero bueno en un partido que no nos centramos en los triples como nos viene pasando por lo menos lo llevamos de otro lado si la verdad que Aguada arrancó flojito estábamos hasta con susto medio como que pasaba lo mismo que habíamos visto en el final de Malvin desorganizado todo individual y de a poquito bueno fue sumando fue haciendo alguna respuesta rápida se fue tratando de componer y ahí pudo empezar a remontar el partido empezó a entrar algún triple se empezaron a animar un poco lo que decíamos hoy en el comentario con Gabriel tenían que animarse a tirar de tres y empezó a entrar alguno le entró alguno a Teo tiró también alguno a Adams y ahí fueron manejando uno y uno y pudieron empezar a meter vamos a ver que pasa después venimos con el comentario si me tengo una pausa ahora venimos en un ratito al comentario querubín rambar construcciones obra civil pavimentación riego asfáltico caminería y mantenimiento avenida san martín 5745 esquina instrucciones desde hace más de 14 años trabajamos para organismos y corporaciones nacionales y extranjeras Bartel Derderian y Asociados Estudio Jurídico www.bartel-derderian.com.uy Bartel Derderian y Asociados Machado Demoliciones y Excavaciones Seriedad y Responsabilidad nos especializamos en retiro de escombros en obras con máquinas o personal capacitado limpiezas en construcciones en galpones y shoppings contáctese ahora y resolvemos su problema 094-935933 Machado Demoliciones y Excavaciones Demolemos el pasado para construir el futuro Carrera en la página de Arma plus ¡Suscríbete al canal! Comunicate con nosotros y con gusto te asesoraremos. Pixel Art, impresión digital. Supermercado Brasilia, ubicado en San Martín y Amézaga, atendido por sus propios dueños Álvaro y Silvia. Ahora también congelados Brasilia en San Martín y Martín García, ofreciendo productos congelados a los vecinos del bar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O si no, a través de nuestro Instagram, arroba Mr. y Mr. Studio. ¡Suscríbete al canal! Hermosas casas en Balneario, Buenos Aires. A una cuadra del mar, la tranquilidad de la naturaleza con el movimiento y la diversión de Punta del Este. Equipadas para cuatro personas, para disfrutar en cualquier época del año. Un lugar inigualable, donde pasar tus vacaciones. 099-252691. Tu servicio de lunch lo encontrarás en Confitería La Elegancia, Avenida Garibaldi 2182, teléfono 2-203-5125. Confitería La Elegancia, abierta todos los días de la semana. Salado, dulce, lo que te guste, la elegancia seguro habrá. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando. Mi casa queda brillando. ¡Querubín! Rambar Construcciones, obra civil, pavimentación, riego asfáltico, caminería y mantenimiento. Avenida San Martín, 5745, esquina Instrucciones. Desde hace más de 14 años, trabajamos para organismos y corporaciones nacionales y extranjeras. Bartel Derderian y Asociados, Estudio Jurídico. www.bartel-derderian.com.uy Bartel Derderian y Asociados. Machado Demoliciones y Excavaciones. Seriedad y Responsabilidad. Nos especializamos en retiro de escombros en obras con máquinas o personal capacitado. Limpiezas en construcciones, en galpones y shoppings. Contáctese ahora y resolvemos su problema. 094-9359-33. Machado Demoliciones y Excavaciones. Demolemos el pasado para construir el futuro. Más información www.bartel-derderian.com.uy Más información www.bartel-derian.com.uy Más información www.bartel-derian.com.uy ¡Suscríbete al canal! 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 Jordan con la bola, intenta buscar un pase Vino para Vargas, Vargas con el balón Uno contra uno contra Tila, le van a quedar siete para el tiro Descarga atrás para Teo, tiene que tirar Quedan cinco, quedan cuatro Ahí va Teo, vino para Vargas, quedan dos Queda uno, forzado, tiró, nada, nada, nada Aire, aire La pelota es para un rondaño universitario que ataca Ahí va Fianaggi Fianaggi intenta penetrar, descarga atrás para Abel Agarrado que controla el balón con dificultad Lo defiende Santizo, Amada para acá Para allá, retrocede Pase para Catala, que se levanta de cuarta Tira hierra, el rebote Le quedó con fortuna a Garbao Otra vez Urunday con la bola 32 a 30, gana Aguada Ahí va Trelle de muy lejos, cerró también Pelota para Aguada, Manuel Sí señor, pelota para Aguada, arrancó ahí Con uno primero, Ramos Seguimos ahí intentando, ahí va Teo de tres A ver qué pasa La pelota viene a la derecha para Santizo, perdoname Va de tres el peto Sí señor, póngale Tres puntos al Aguatero, póngale tres a Santizo Bueno, qué importante es que le entre esa pelota Al pito, como cualquiera de los solos jugadores Por lo que hablábamos recién en el comentario justamente De que vayan agarrando confianza Además, este equipo juega bien para tirar los triples Porque generalmente se tiran solos Faltaba que entraran nomás, bueno Es bueno que le entre en el pito Bueno y falta ahora de Jordan sobre el jugador Fianaggi Es difícil escapar de las cortinas de Atila Si el jugador que defiende Atila no le empuja más lejos del aro Se complica para defender esa cortina en 45 grados Salud muchachos 35 a 30 Gana el equipo Aguatero Vino para Atila Pasos con la bola Deja para Fianaggi Ahí va el número 7 Con mano izquierda hasta abajo Quebró la marca Golazo Golazo de Fianaggi Ahora Hay doble para el equipo de Londres Universitario Que pierde por 3 Ahí va Guada Con la vida del balón Vino para Vargas Vargas lejos del aro Controla Intenta buscar pase Vino otra vez para Santizo Amagó Va hasta abajo Santizo Gran flotadora Gran doble Doble ahora Para el equipo Aguatero Doblazo del Pitu Santizo Tremendo 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 doble Perdón Gabriel Tremendo doble Buen arranque del Pitu Buen arranque del Pitu Que venía bien en cuanto a asistencias Pero con 0 puntos Bueno 5 consecutivos Ataca Trelles Ahí va Urunday con la bola La va llevando Fianaggi La sigue número 7 Se quedó sin pique Ahora dejar atrás para Atila Otra vez para Fianaggi Para aquí Para allá Ahí la perdió Recuperó a Guada La van a pelar Se la van a pelar Se la peló nomás Se la peló nomás Agarbado Recupera a Urunday La bola 5 La diferencia A favor del rojo y verde Esta noche Todo de blanco Vino para Fianaggi Está solo Atila abajo Ahí está Fianaggi Con la bola La tiene Agarbado Solo Atila abajo Y doble No bueno Rojo Pero está solo Durmiendo la siesta Ahí Bueno Muy bien La pelota es para Guada La tiene Jordan Ahí va Jordan Atrás para Vargas 1 contra 1 Contra Atila Tiró Vargas 5 la diferencia Pelota por Urunday Y hay terrible insulto Hacia él mismo No le gustó nada Lo aplaudió el Pitu Santizo Lo alentó Los alienta a los demás Alienta a los americanos Que no decaiga Guada Que no decaiga Ay Guada Otra buena etapa Del jugador Vargas Sobre el jugador Agarbado Ahí la tiene Jordan De 3 Cerró El rebote para Atila No la podemos poner Para dar ese golpe De knockout Como el otro día Atrás para Catala Catala con el balón Dilo para Garbado Garbado con la bola Defiende Santizo Primera línea Para Fianaggi Ahora Defendido por Vargas Amaga Tiro Amaga para acá Para allá Se escurrizo Ahí va Vargas Falta Falta de Vargas sobre Fianaggi ¿Vos te das cuenta De la lectura de juego De un cuadro y otro? ¿No? Uno mira lo que está pasando Y otro juegan A lo que le dicen Es la diferencia Sí Y ligero además Fianaggi ¿No? Muy rápido Con la ambaleza en dos manos Bueno Ahí ataca Guada Tiene Garbado A Garbado con el balón Vino para Fianaggi otra vez Lo defiende Jordan Ahora convió la cortina Con el jugador Atila Atrás para Garbado Que amaga Intenta penetrar Penetró Descargó mal Defendió bien Sheldon Recuperó a Guada Ahí va Sheldon Mack Falta Y si me apurás Antideportiva Sí, sí Antideportiva De una la marcó Sí El mejor aporte De Sheldon Mack En el lugar de partido Ojalá Se meta más En el partido Esta antideportiva Yo creo que A ver Deben conversar con él ¿No? Pero Yo lo veo muy jugando De rol Muy jugando de rol ¿No? O sea Haciendo parte de los sistemas Y eso Y yo cuando escuché Al técnico hablar Y un poco Lo que mostraban Los directivos Cuando venía Es que iba a ser Un jugador Que desde lo individual Iba a acaparar La defensa Sí, iba a pintarte La cara Sí, sí, sí Bueno Uno de dos Para Sheldon Mack Primero adentro Segundo afuera 38 a 32 Son seis La diferencia Va a reponer Desde el lateral El sector opuesto La mesa de control Como corresponde Después de Antideportiva Ahí va El número cero Que juega con el 30 La tiene Vargas Se desmarcan todos Va a venir para Teo No, vino para Santizo La cortina de Vargas Sobre Garbado Ahí va otra vez Santizo Hace un rodeo Descarga para Teo Penal Ay, penal Grosero Penal de Cataracto Sobre Teo Pelota desde el lateral Para Aguada Fue fea La entrada que le hizo Cayó feo además Cayó pesado ¿No? Otra vez Como le había pasado El otro día en Malvin A Teo Vamos a ver Si Aguada Hace rotar Un poquito más La pelota Y vuelve a insistir Con el triple Yo, el que quiero Que aparezca con el 3 Es el amigo Mac ¿Quién? El amigo Mac Creo que Quiero que aprenda Que se aprenda con el 3 Ahí va Teo Para 3 ¿Te sirve igual? No, porque no entró El rebote Para Tira 3-8-3-2 Gana Aguada Ataco Tira para Fianaggi Uno contra uno Contra Jordan Retrocede Atrás para Abel Que va de 3 Corto El tiro corto El rebote Para el equipo de Aguada Parejo y mal El partido hasta el momento No se ve nada lindo Por estos minutos Ahora en el partido Ahí la tiene Jordan Buen pase Golazo Ahora sí Quería cosas lindas Tomá La hundió Gildon Mac Una asistencia Fabulosa de Jordan Sí, la verdad que estuvo Increíble lo que hizo Jordan Bien Gildon abajo Se cortó Excelente En la jugada Aguada Ahora tiene Fianaggi La lleva el número 7 Fianaggi ante Teo Ahí va Fianaggi Se le queda atrás la bola Lo marca Adams Ahora Hasta abajo Hay 440 pasos Recuperó Aguada Ya corrió Vargas Le quedó La pelota aquí No Dice que le pega Le pide Al jugador Aguatelo Dice la árbitra ¿Viste pie Gabriel? ¿Viste pie? No, pensé que le podía Le cobrar falta Al de Runday No, pensé que iba a pitar eso Yo no le vi pie Yo no vi nunca el pie Ahora lo vemos acá Pero no le vi La repetición Bueno, ahí la tiene Atila Ahí va Atila El número 15 Del equipo de Runday Que deja para Trelles Ahí va Martín Hasta abajo Tafón va a hacer Sí, fue Ahí vino para Atila Otra vez Se levantó y hay doble Hay doble Para el equipo de Runday De segundo tiro 40 Para Aguada 4-0 34 Para el equipo Universitario 5 minutos de promedio De este tercer cuarto Ataca Aguada La tiene Sheldon Pase para Teo Solo amaga Doble ritmo Hasta abajo Tapón Tapón de Atila Pensé que venía el pase Para Vargas Pero no Hay reposición De línea de fondo Para el aguatero Sí, da toda esa impresión Que al saltarle a Atila Le podía hacer el pase Tipo de ganchito Ahí por abajo Pero bueno Se tuvo Teo ese combinado Terrible etapa Bueno, bueno Agarrón Metimos ahora Con Jordan Que está atento Está más despierto Que todos Está más carendón Que todos Después recibe Gaby Creo que es claramente El goleador Aguatero Jordan Pero no sé Con cuántos puntos Ya te digo Ataca el equipo De Urunday Ahora La tiene Trelles Defendido Por Max Sheldon Intenta acabar De la marca Dejó para Atila Atila en el poste bajo La cambia toda Para Catalá Mete paso Va hasta abajo Catalá Tapón Otro tapón más Del hoy Vargas ¿Por qué no viste Hace un par de años Tras Vargas? Ahí la tiene El jugador Jordan Descarga a Teo Para la esquina Al Pitu para 45 No se animó a tirar Intentó quebrar Volvió a Santa Santizo Le quedan 13 para el tiro Ahí va hasta abajo Santizo La cambió para Teo Teo con el poste bajo No Sigue tirando De cuarta distancia No tenemos un tiro claro Terminamos tirando esa basura Ahí la tiene Aguada Otra vez Porque la recupera Entre Sheldon Mack Y Santizo Está desprolijo Y mal el partido Ahora La tiene el mejor Que es Jordan El rebote se divide Y falta Ahí falta De un jugador De Urunday Sí, Atrella se gana Es la tercera Sobre Pitu Santizo 9 puntos Ese es el goleador Sí, Adams De Aguada 7 para Sheldon Mack Quien lo sigue Y bueno Si vos decías Es un partido malo Y bueno Son Urunday Más allá de su plantel Aguada volvía Todo Ni siquiera se paró La falta Que la fuerza Marcó un revés Por el falta Sí, sí Vos sabés que Recién cuando hicimos Esa jugada terrible Ni siquiera La de Sheldon Mack Ni siquiera el estadio Se paró a aplaudir Estamos como medios Cohibidos también En la tribuna Sí, sí Está Está tranquilo El hincha Al menos por ahora Ganar Aguada Hay otra flotadora Más de Pitu Interesante Lo del Pitu Santizo Sí, buen doble Ahora del Pitu Para que Aguada Saque 8 de diferencia Aguada 44 10 la diferencia 44 34 Falta de 4 Dame 4 Sí, 7 puntos Para Santizo Con esto A las 7 asistencias Que tiene el Pitu Que mejoró mucho O sea, le sumó gol En este segundo tiempo A lo bueno que había hecho Asistiendo Comienzo del partido Y el parcial Desde el segundo cuarto Es 29 para Aguada 13 para Urunday O sea, Urunday Solamente 13 puntos En 16 minutos Del segundo cuarto Para acá O sea, mejoró mucho La defensa de Aguada Y bueno A partir de ahí Creció en lo ofensivo También Sin ser una maravilla Sí, buena defensa de Aguada Y por otro lado También Ahí había arrancado Urunday Con un Fianaggi Que estaba muy movedizo Y lo fueron trancando Ahí entre Vargas Lo fueron cerrando Con Adams Se fueron ayudando Ahí con Sheldon Mack Que recuperó una pelota Y le hicieron la antideportiva Cuando se quiere encender Aguada Aparecen estas cosas También Es bueno decirlo Que Urunday No es un cuadro Donde Nos podemos decir Bueno Estamos ganando Urunday Qué bien que estuvimos Sí, bueno Pero Pero estamos cumpliendo Con lo que tenemos que cumplir Más allá de que Más allá de que está complicado En la tabla De repente un poco peor que nosotros O sea Tiene a Catalá Tiene a Garbado O sea Tiene a Brause Tiene a Creo que es momento De empezar a valorar Cada punto que ganamos Y dejarnos de mirar Sí, totalmente El Final Four Y el Y el Antel Arena Se acabó Se acabó Hay que empezar a ganar Cada puntito Y cada puntito que se gana Festejando Para 18 de julio Basta la gente Que pretende Que Aguada sea un ballet Y que Aguada gane por 40 A cualquier equipo Que es totalmente similar Loco Hay que cambiar el chip Ya fue El Aguada De las figuras Y del millón de dólares Ya está Se acabó Ahora hay que remarla Hay que jugar mal y ganar Hay que jugar bien y ganar Pero hay que alentar Porque si no todo eso que decíamos Que las buenas mucho más Y que decíamos Nunca te vamos a abandonar ¿Qué pasa? Es todo cuando ¿No? Arrancamos la previa Vamos a meter el positivo Rodri Media hora hablando de eso Con Steffi Media hora hablando de eso Que es así Tiene que ser así Es el equipo que hay Son los jugadores Que pudimos pagar Es el presupuesto que tenemos Y arriba Pero estamos hablando Como si fuéramos también Una murga Y no soy una murga Vamos ahí Estamos buscando el extranjero Estamos buscando el equipo Y nada más No es para dramatizar Ni mucho más Vamos 10 puntos arriba Y estamos con una cara de velorio Que no sé Bueno Es lo que yo decía recién de la tribuna ¿No? Hicimos Terrible jugada Ni siquiera nos paramos a festejar Bueno Ahora hay triple para el equipo de Urunday 3-20 Se termina El tercer cuarto Gana Guada Increíblemente 44-37 Vino para Gutiérrez Para Gutiérrez Para Vargas Vargas con el balón Ahí va El hoy Se levantó Para Guada Vargas Sí señor Contra Tila ¿No? Contra el jugador Multicampeón Contra aquel que Jugaba en la tela arena Bueno Hoy está en Urunday Así que vamos a hacernos Un poquito más humildes Muchachos Por favor ¿Por qué Gutiérrez? El porteo Gutiérrez El colombiano ¿Porteo? Sí Por eso ¿Oscuro dice usted? Porteo Ahí va Es Fianaggi Tira hierra El rebote para Vargas Ahí vino para Santizo Bien por Aguada ahora Que gana por 9 Y tiene la bola La lleva Santizo Ahí va el Pitu Número 13 capitán del equipo Hijo de Gran Boca Santizo Que va a jugar la final de Veterano también Ahí la tiene Mac Sheldon Media vuelta Se levanta forzado Tiró Gol y va Gol y va Gol y va Doble Doble Dispare Personal adicional Tiro libre Para Sheldon Mac Aguada que va Arriba Y Aguada que quiere ganar este partido Como todos nosotros Bien Sheldon ahora Bien Asumiendo Tirando Forzando Buscando la falta Cargando a Urunday Con faltas también Estuvo bien el americano Noveno punto De Sheldon Mac Que se mete libre Puede llegar a 10 Y ser goleador de Aguada Bueno Tiene el 10% De los puntos de Aguada No está mal Ahí va a venir ahora Sheldon Mac Con otro lanzamiento libre ¿Qué pasó? 20% 50 10 Sí 20% Está perfecto Ahí está Lo dividí entre 5 Y no entre 10 Claro Igual El otro partido Había hecho 10 puntos En todo el partido Veremos ahora Si puede superar esa marca Que sin ser ninguna maravilla Bueno Por lo menos está aportando Y queriendo Por lo menos Tiene que dar muchísimo más Para lo que vale Sí Pero bueno Se va acomodando Se va acomodando Es más Lo mejor de él Es en la defensa Está defendiendo Recontra bien Ojalá se suelte en ataque 12 arriba El aguatero Va a responder Marcus Elliot Elliot que juega con el Fianaggi Se levanta Tira y erra El rebote para Zubic Bien por Agustín Vino para Planes Planes que juega Ahora para Terminato Piso afuera Dice la fuerza Yo lo vi como un metro de la línea Vos sabés que yo también Lo vi como un metro de la línea Para que esa la podemos ver Bueno va a reponer ahora El equipo brutal universitario El Tico Delgado Con la bola Viene para El jugador Morena Atrás fue de zona Eso también Ahí no estaban atentos Ahí la tiene El jugador Elliot Elliot con el balón Intenta penetrar Se frena Tira de cuarta Y ahí erra El rebote se divide Le pega un jugador afuera Repone un daño Y el ataque ¿Sabes que tenía razón? Se fue como un metro afuera Tenía razón Tenía razón Yo lo había visto adentro Claro Un metro afuera estaba Claro Él se mete adentro de la cancha Cuando recibe Pero cuando recibe no Nunca pisó Y venía de estar como un metro afuera Bueno Bien por la jueza Ahí está el equipo de Urunday Elliot con el balón Se le rebaló Elliot Ahí vino para Yeldon Mack Basta abajo Yeldon Golazo Oh Yeldon Oh Paraguay Reclama falta Yeldon Parece despertar el Moreno Sí Ahí baja Un leve aplauso De la gente Que se va conectando Con Yeldon Mack 14 arriba El aguatero Ahí la tiene El jugador Elliot Intenta penetrar Va a frenar Tira de cuarta Y hay doble Hay doble de Elliot Marcus Elliot Aquel jugador que no supo hacer De a 40 y de a 50 también Ahí la tiene el jugador Yeldon Mack Defendió por Efianaggi Ahí va Yeldon Mack Con la bola Frenó Tiró de cuarta Se encendió Se encendió Hay doble Hay doble Tomó Paola Saneo Bien Bien 14 puntos para él Claro que le va a dar del partido Para vos Estefi Que le estás dando para atrás Sí Me está matando Qué maldad En el segundo cuarto Desde la Coca-Cola quedó mal En el segundo cuarto Lo miró Y se pasó el dedito por el cuello Así viste tipo cuchillo El peor error de tu vida Ahí va Stila La perdió Recupera Ahí va Serminector 3 contra 1 Serminector para Agustín Subir Gol y Pau No Se lo paga No tocaron el tablero Se lo paga Y doble 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 Cobra Vivian García Para mí A clara falta Que tampoco cobran La vi toda Pero toda al revés Efianaggi Le protesta todo Está al borde Al borde que le cobran El técnico Bueno 19 a 9 El parcial De este cuarto También Tremendo En defensa Lo que está haciendo El equipo A partir del segundo cuarto Y bueno Saca 16 puntos 16 arriba Este Aguada Entonces Bueno Mirá que bien Ahí la tiene Es Morena Morena que juega con Delgado Delgado que viene a jugar Pase para quien Para nadie No puede conseguir Vino ahora para el número 20 Del equipo de Rundal Que creo que es Morena Si no me equivoco Vino para Atila Atila se desmarca Se manda hasta abajo Tira cualquier guananazo Y erra El rebote es para Aguada Tiene la bola Yendo más Decime ¿Querés decirme algo? No, no, no Tranquilo, tranquilo Pensé que ibas a tomar una Coca-Cola O algo Después lo invito No, ahora ya está Ahí está Sheldon Mack Lo defiende Elliot Falta Falta Sí señor Ahí falta Sobre Sheldon Mack Que está intratable ahora muchacho ¿Es Damian? Es Damian ¿Chino? ¿Qué dice el chino? El chino se creyó Lo de que yo le hice el gesto Que te voy a matar a Sheldon Y yo lo vi Yo lo vi también Pasar de la manita por el cuello Así El dedito Con la uña roja aparte Pero cómo reaccionó Con cara de poseído Pero cómo reaccionó Se asustó el moreno Ahí va Dos tiros libres para él 55-39 Gana Aguada Impecable lanzamiento ¿Cuántos puntos lleva? 15 Muy bien A falta de 12 segundos Gana Aguada 56-39 Por 17 ¿O me equivoco, Manuel? No, no se equivoca Por 17 Gana este humilde Aguada Ahí va a venir el segundo Lanzamiento libre De Sheldon Sí señor Adentro también Al cambio Vuelve Facundo Medina Bajan aplausos Sí señor Ahí está Ahí está Esto es lo que necesitaba La gente A Sheldon Bien Paciencia Que además Metió 15 puntos Y tiró para 23 No es que tiró para 50 Paciencia 6-9 Supimos Supimos calentarnos Con el amigo Thornton No, con el otro ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con Zach Grahan Ah, fácil ¿Eh? Nos calentamos con Zach Grahan Hasta que sacó campeón Tráigamelo de nuevo Qué hinchada difícil Sí quería Bueno, final Final del tercero Muchachada querida 16 la diferencia 57 para nuestro querido Aguada En las buenas y en las malas Muchos más 41 el equipo de Runday Bueno, se plantó Aguada En este tercer cuarto Salió Fue efectivo Rotó Jugó Defendió Y creo que Sheldon Mack fue el punto más alto En este tercer cuarto ¿No? Sí, sí, totalmente Antes que nada Los mil que están ahí Los mil dispositivos conectados Tienen que ir ahora Y poner suscribirse Hay un botoncito ahí abajo No, todavía hay dos mil conectados Suscribirse Y bueno, gente va a ver dos mil Mirando Fácil O más Pero hay 991 dispositivos A grosso modo A grosso modo dos mil Mirá, si no se suscriben doscientos En los próximos cinco minutos Apagamos la imagen No, no, no Solo relato Solo relato Solo relato No, no Solo relato Y que gane un Hyundai No importa Pero Sí, porque al final Ni siquiera Apoyan con una suscripción Solo relato Y que gane Aguada Al final que somos ¿Somos la segunda? Bueno, decir algo a la gente Manuel Bueno, nada Eso que hablábamos recién Justamente Que Aguada rotó Que Aguada jugó Que Aguada se plantó Con Sheldon Mack Que fue figura En este tercer cuarto Que marcó la diferencia Que se fue ampliando Que hizo buscar Que se confundiera A Urunday Que no pudiera entrar Porque apareció un Fianage Ahí moviendo las manos Al principio Y queriendo penetrar Por varios lados Le fue cerrando Vargas El camino Le fue cerrando Adams El camino Y Aguada se hizo más fuerte En el fondo Y empezó a salir rápidamente Con esas contras Que tiene Aguada Que cuando sale Disparado Es como Una locomotora Y eso es lo que hace funcionar Y encaminar el partido Y yo creo que Aguada Ahora está más tranquilo Está jugando el juego Que sabe jugar Aguada Y el que quiere jugar Aguada Casi siempre Ese contragolpe Y ese juego rápido Yo creo que se da Dos cosas Aguada está defendiendo muy bien Y este Aguada Cuando defiende Roba pelotas Y puede correr Daña Cuando no tiene que enfrentarse Una defensa plantada Se está dando el partido Por ese lado Pero es mérito Del propio Aguada Es mérito del propio Aguada Que está jugando A partir del segundo cuarto Jugó un gran partido Ay Se fue la imagen Qué cosa Bueno Suscríbanse Porque si no No viene Hacemos alguna maldad Se fue de nuevo Se fue de nuevo A ver A ver cuántos se suscribieron En ese ratito Que usted dijo A ver Vayan a suscribir Bueno Muy bien Va a reponer Ahora el equipo de Runday Se viene el último cuarto Se viene Lo más lindo de la noche Aguada ganando por 16 Tiene que echar la reacción De Runday Si no Se le va a ir el punto Y la tiene agarabado Agarabado con el balón Busca pase para Trelles Ahí vino para Martín Martín que juega con Catalá Le quedan 10 para el tiro Otra vez para Martín Este hombre que nos surtió En el pasado Con un Rupán de Pando Ahí está Martín Trelles Abajo Se levantó Hay gol y falta personal Martín Trelles Recuerdo el año pasado Si se acuerdan muchachos Con un Rupán de Pando Palo y palo fue Millón de dólares En la cancha teníamos también Y no surtieron Y no surtieron Es buen jugador Rodrigo Rodrigo Bueno muy bien El lanzamiento libre adentro Entonces ahí va Planets Planets que juega Con el jugador Adams Jordan con la bola Al eje central Con Medina Medina intenta frenar De tres va a derechita Y querró corto el tiro Planets con el rebote Lo tiene Aguada nuevamente Nueve minutos Y monedas Quedan del último cuarto Gana Aguada Por un montón de diferencia Por trece Por trece Hay falta por suerte Sobre el jugador Cerminator Hay reposición Desde el lateral Para Aguada Rapidito Cerminato Cuando va a jugar Y va a atacar Es rápido Como el otro día La dije al revés La tengo que decir ahora Ana Doña dice Me suscribo Contenta que volvió El relator de siempre Un beso grande Llegó porque el otro día Para mí Para mí Para mí Para la coca Para su bicho Para Aguada Me gustaría ver El cachorro en cancha Te estoy extrañando No entró en Malvin Y no ha entrado hoy No está jugando De cachorro Me pone nervioso Ahí va Catalá Tira hierra El rebote es para Aguada Ahí está Planels Ahí va el ochenta y ocho Con la bola Defendió por Aguada Juega a la derecha Para Adams Adams y el balón Pase para Zubich Agustín con Adams Dos contra dos La cosa Sigue Adams Con la bola Cambia todo Para Serminator Amaga Línea de fondo Hasta abajo Planels para trece Triple Triple para Aguada El mejor triple De la noche muchachos Bien Planels Como el otro día Siendo efectivo Cuando jugó acá Otra vez Planels Está tratando de buscar Su lugar en Aguada Bueno ahí la tiene trece Ahí va Martín con la bola Le quedan diez Defiende Facundo Medina Las cortinas de Atila Ahí va trece hasta abajo Lo marcaron bien Pero convierte igual Martín trece Por suerte hoy Se despertó medio tarde Gracias a Dios Porque ya está siendo efectivo Hizo él Recién Los puntos Y vuelve a convertir Otra vez trece Sesenta y dos a cuarenta y seis Gana nuestro querido Aguada Van dos minutos Del último cuarto Ahí va para Serminator Amagó Qué golazo Qué golazo Y estamos viendo La Aguada Que todos queremos ver Estamos viendo Creo que junto con la Olimpia La mejor expresión de Aguada En lo que va de la Liga Uruguaya Bueno bienvenido Este momento Algo a Cartalas Está abajo La pasa mal Recupera Aguada Vino para Jordan Vino ahora para Zubic Cruza el rectángulo Se entreveró Atrás para Planels Arma Tranquilo Ataque va Y falta de treces El juez no compró nada Vino para Zubic Zubic para Jordan Jordan para Facundo Medina para Zubic Qué golazo otra vez Ahí No No pudo ser No pudo ser La pelota Ahora es para el equipo De Urunday Universitario Intenta ensuciarlo Urunday Y hace lo correcto Ahí va Agarbado Intenta meterse Cargata para Trelles Busca a Atila Recuperó bien Le sigue teniendo Atila la bola Ahí va con toda la fuerza Qué tapón Qué tapón Que le pone Zubic Qué tapón Que le pone Zubic Qué falta Que cobra el juez Pero no fue falta Sí Hoy no fue falta Me parece clarísimo Con las dos manos Bien arriba Bien arriba Agustín Hasta creo que Agustín Se lo está diciendo Al mismo Atila Paso ¿No? Le está diciendo Decime que no fue Decime que no fue Increíble lo que acaban de cobrar Bueno 64 a 46 Ahí va Atila Con el primer lanzamiento libre Adentro Increíble la falta Que acaba de cobrar De ninguna manera Estoy viendo Vi la repetición ahí Absolutamente Lícita La etapa de Zubic Se apura Se apura Ahí va Atila Con el segundo Adentro también Los dos adentro 7-15 Se termina El partido Aquí en el estadio propio Aguatero Son 16 16 la diferencia Aguada debería Controlar el juego De aquí A lo que falta Para poder llevarse Otro punto más Y quedar de mirada Hasta arriba Ahí la tiene Jugar Planes Planes va saliendo Ante la pegajosa Marca de Abel Agarbado Ahí va el 88 Que juega con el 31 La tiene Facundo Frenó Pino para Adams Tiró forzado Y erró El rebote Es para Atila No hay que tirar Tan rápido Chiquilina Ahí la tiene Abel Agarbado con la bola Defiende Planes En primera línea Dejaron para Fianashi Fianashi defendido por Adams Ahí va el número 7 Descarga para Abel Abel para Fianashi Intenta meterse Falta de ataque Falta de ataque Que buena La defensa De jugador Jordan Que ha crecido Que ha sido El más parejo De todos Y que tiene Mucha más participación Cuando juega La segunda línea Creo que es cuando Más se siente cómodo Jordan Planes lo busca mucho Con los mejores momentos Con Medina y San Mirato En cancha Y este jugador Hoy ha sido Creo que Salvo el arranque De los titulares Después muy parejo En todo momento Han entrado y salido jugadores Incluso el reingreso De todos los titulares Ha sido bueno en general Así que Bueno estamos viendo Creo que después De Olimpia La mejor demostración De Aguada En la Liga Buena defensa Aguada Sobre todo Hay que Remarcar eso Que Aguada Ha mejorado mucho Desde atrás Desde la defensa Que es lo que Muchas veces pide Ramela Al menos Es lo que Se ve En sus charlas Con los jugadores Él quiere arrancar De la defensa Y Aguada Ha mejorado en eso Y cuando se traslada Se traslada rápido Entonces Es efectivo En ese momento Del partido Ya la tiene Planes Ataca Aguada Ahora Ahí va a cruzar La mitad del rectángulo El número 88 Boca al sector Derecho del ataque La va a recibir al eje Facundo Medina Vino para Jordan La mueve por el perímetro Aguada Todo esto por el lanzamiento De tres puntos A la derecha Para Jordan Otra vez Ahí está De espalda Laro Lo metió abajo Laro Pase para Zubi Gol Ay no Para mí había grosera Había falta De tres puntos de salada Pero bueno Pero bueno Tiró y error El rebote Para Urunday Universitario Ahí está Garbado Intenta penetrar Descarga atrás La tiene ahora Un jugador de Urunday Que no veo quién es Trelles Se levanta Tira hierra El rebote Para Zerbinator Tres contra dos Ahí va Zerbinator Acá para allá Doble ritmo Hasta abajo La hundió La hundió La hundió La hundió La hundió La hundió Zerbinator Señoras y señores Se ríe Están contentos Los muchachos aguateros Está contenta la gente A falta de seis minutos Trece Aguada Saca dieciocho otra vez Octavo Octavo punto de Zerbinator Que como le digo Tiró solamente cinco tiros En el partido Y convirtió en cuatro Qué zancada además Qué elegancia Para entrar jugando Sacándose gente de adelante Era como un zig zag Pelota arriba Doblazo De Aguada Sí, gran jugada Y bueno Ya es repetitivo Pero si podemos correr Sabemos que Que este Aguada Saca dieciocho Quedan seis minutos De partida Y bueno Tiene Aguada Nueve jugadores Que convirtieron 16 puntos Sheldon Mack Que es el goleador Después Adams Y Serminato Con No, nueve para Adams Ocho para Serminato Siete para Santizo Ocho para Loi Vargas También Seis para Zubic Cuatro para Facundo Medina Cinco para Teo Metzger O sea Tres para Planels Los 64 de Aguada hoy La verdad Tuvieron la colaboración En el goleo de todos ¿No? Y uno mira los números Y el número flojo El que rompe los ojos Sigue siendo el de triple ¿No? Pero no necesitó Aguada hoy De un buen número ahí Para sacar diferencias La sacó por otro lado Cuatro de dieciocho En triples 22% Si esta Aguada Logra corregir eso Bueno Va a tener La posibilidad De repente De entrar más tranquilo A los partidos ¿No? Porque creo que un poco Lo que nos está pasando En los arranques Es eso Ya entramos pensando Hoy cerramos Y cerramos Y bueno Y empezamos a errar Y se nos complica Tiramos unos cuantos triples Pero bueno Hoy por lo menos Convertimos cuatro El juego El balón La lleva El jugador agarrabado Ahí va Abel Con el número 25 Tomando el sector derecho El ataque La cambia toda a la izquierda Vino para Marcus Elliot con el balón Va para un lado Para el otro Intenta penetrar Vuelve hacia atrás Entre piernas Faja Todo el cirulete Pero el que la recupera Jordan La recuperó Aguada Ahí vino Planets Ahora Ataca el número 88 5'50 Se termina Ganamos por 18 Tenemos la bola Agustín Zubich Con el balón Que se está convirtiendo En figura Del equipo Faltando tres minutos Le voy a preguntar Quién es la figura Ahí va Jordan Se levanta Tira guerra El rebote Le queda a Tila La va llevando Martín Trelles Ahora Ataco grundario Falta en ataque Falta en ataque Bien por Facundo Medina Que si bien No ha sido Gran figura En la ofensiva Creo que defendiendo Se ha ganado un lugar Sí, y además Fue fundamental En el cambio Del partido Entra de nuevo Y cambia el partido Como lo ha hecho Otras veces O ayudó Y bueno Ahí puso sus puntos importantes Puso un triple Bueno, fue doble Por poquito Y un doble consecutivo Es importante Y bueno Esta segunda línea Que es la que está jugando ahora Cambió en su momento El trámite del partido Que era totalmente favorable Para grundario Ahí está Agustín Subic con la bola Está lejos del aro Defendido por la Tila Paso Vino a parar Para Jeldon Mack Ahí va el número cero Que ya se enchufó Ahí vino para Planer Que va de tres Ay, chapoteo Y salió Pegó por todos lados Y salió la pelota Qué pena Ataco grundario Ahora De Fianacci con el balón Intenta meterse Le pega en el pie Igual que hoy le pegó A Vargas Pero todavía no cobra nada La sigue teniendo Trelle Cinco minutos quedan Ganamos por dieciséis puntos Por dieciocho puntos Perdón Ahí va Trelle Va para acá Para allá Intentó penetrar Le pegó en el pie A todo el mundo Parecía el mundial Sí Parecía el mundial Salía casi con una pared ¿No? Desde el fondo Pero le pegó Primero para mí A Atila Después le termina pegando A Subic Pero Atila le pegó Subic le pegó A la pelota Bueno, muy bien Ahí está el Víctor El Torvik Es el drupe Del masculino Así que ponemos A Joaquina Gregorio En femenino Tenemos al Víctor Acá en el masculino ¿Querés resultado De otras canchas? No, no, no ¿No? Llamo a la Sport Y se los paso a ellos No pasa nada Diga, diga, diga Ah, digo, digo A la Sport No, no, no No registro Bueno En Ebraica Macaini Gana nacional de local Cincuenta y siete A cincuenta y uno Quedan cuatro minutos Del tercer cuarto Defensor le gana por dos A Meñador Cuarenta y cinco A cuarenta y tres Va a empezar el último cuarto Extrubir le gana Setenta y seis A sesenta y dos Oropan Por empezar El último cuarto Bueno Ataca Aguada Ahora entonces Cuántos resultados Raros Ahí la tiene Zubich Zubich con la bola Se va afuera ¿Quién la tira? La tira En un jugador aguatero Bueno Dieciséis arriba Cuatro y medio Se termina Vuelve Ataca Aguada Ataca Aguada otra vez Para mí Ya tengo la figura De partido No sé ustedes Ahí está Aguada otra vez La tiene el número treinta Vargas con el balón Busca pase No encuentra Está fuera Y a tres puntos Vino para Jeldon Ahí va Jeldon Jeldon con la bola Se entreveró La perdió La recupera del equipo Durunday Viene Trelles A toda velocidad Contra Santizo Hasta abajo Lo marcaron bien Tirogui Hay doble Hay doble Ahora para el equipo Durunday Tres cincuenta Y se nos va Son catorce La diferencia Ojo Ojo que todavía Falta muchachos Hay que meter Una pelotita más Para liquidarlo La tiene Vargas Defendido por Atila Paz Está fuera De la zona Tres puntos Lo empujaron Grosero Se vio Desde ¿Desde dónde se vio Manu? Del cerro Del cerro En el alto Para ver Bueno De la cuarta ¿No? La cuarta De Trelles Sí Y tercera No hay cuarta Colectiva Ya también Durunday Que a partir de ahora Está medio Calencho Me parece Trelles Trelles Me parece que sí Yo lo vi en un par De ocasiones acá Reclamando a los jueces Y ahora Ese empujón Recién fue Bien de calentura Hebraica y Nacional Se suspendió Porque se rompió el aro ¿Dónde juegan? En la unión 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 Quedó corta La flotadora Flotó demasiado Y no hizo pie Se va afuera La pelota No hay falta Hay falta De Eloy Vargas Que estaba ahí Como gato Entre la leña Revolviéndose Tirándose de cabeza Al piso Cada vez me gusta más Este muchacho Y es un gato largo ¿Eh? Sí Es un gato largo Para andar Reunerse Entre la leña Pero el hombre Es más alto Y se rebusca Cómodamente más alto Que a Tila Así que con eso Te digo todo Bueno Ataca a Urunday Ganamos por 14 3-20 Se termina No está ganado todavía Vamos muchachos Un esfuerzo más Vino para Elliot Elliot con el balón Ahí va el número 0 Intenta penetrar Se quedó sin pique La cambia toda ahora Para Trelles Trelles para Tila Y falta Hay falta Cuando recibía Tila En el poste bajo Del jugador Vargas Ahí que hay Hay reposición entonces Sí Es la última Ya con esta Quedan colectivas Aguaday Es la cuarta De Eloy Vargas Que es un jugador Que no se carga Normalmente De faltas No Pero tiene ahí Un duelo Con Atila Pasos Que está Desde el principio Ahí va Fianaggi De 3 Cerró El rebote para Atila Le quedó a paso Vino para Fianaggi Otra vez Se levantó Hay doble Hay doble Para el equipo Peligroso 12 de diferencia Son 12 la diferencia 3 minutos quedan Vamos muchachos No se me queden ahora Una pelotita más adentro Y me quedo tranquilo Se desmarca Yeldo Mag No puede recibir Ahí vino la bola Para Vargas Vargas con Sheldon Ahí está Uno contra uno Contra Elliot Viene la cortina De Vargas Sigue Sheldon Retirado Se levantó De 3 Va adentro No quedó corto El rebote para Nunday Corrió Elliot No pudo hacer el gol No pudo hacer el gol De ataque rápido Sigue teniendo Marcus Levantó de 3 Va malo Va malo El rebote Para Guada Serminator Serminator Con el rebote 2.20 Se termina Muchachada ¿Lo cerramos o no lo cerramos? ¿Está o no está? Si metemos esta ya está Si la metemos está Dice Gaby Bueno Ahí está Facundo Facundo que juega Con Santizo Ahí la tiene el PICTU El número 13 Para aquí y para allá No pudo sacarse la marca encima Cortó hacia el aro Qué golazo Yeldo Mag No pudo ser No pudo ser Hay falta Hay falta sobre Gildon Mag No se puede cantar los goleantes No No Pero era un golazo si era Y la verdad que hoy Mostró Cosas más interesantes Me acaban de hacer la del cuchillo La misma que le hicieron a Gildon Mag Me miró acá la locutora Y me hizo la del cuchillo Ajá Me ajusté todo No se asuste No se asuste Que no es mala No es mala Si mete un libre Perdón Que los corte Si mete un libre Gildon Mag Nada que ver El primero adentro Señoras y señores Son 13 la diferencia A 2 minutos 10 quedan Ahí baja la canción Para los Rodrigos Con todos los partidos Esta hinchada Se acuerda de los chiquilinos Ahí va en el segundo Para Gildon Mag ¿Qué lleva? 17, 18 ¿Cuánto lleva? Con este es 18 Y Santiza llegó a la octava asistencia Bueno, notable Ahora Pasó a los 10 Como me dijo usted Sí, claro 14 arriba Último 2 minutos Aquí en el estadio propio Aguatero La tiene agarrobado Va a cambiar la bola Recuperó Gildon Mag Ahí no pudo controlar La del todo Recupera ahora Elliot La sigue entiendo Marcus Contra Santizo Ahí va Elliot Se levanta Tira guerra Atila con el rebote Y falta Hay falta de Serminator Bien arriba Metiendo las manos Serminator Parece una cobra ahí Tratando de pinchar la pelota La verdad que Se enreda Se enreda dentro de la pintura Es guapo El flaco Mete para adelante igual Es lo que quiere el hincha de Aguada Que se la jueguen ahí abajo Y además con el monstruo este de Atila Que está gigante No es que a ti van a hacer falta No juega para él Juega para el equipo Es bien Es un buen jugador Un buen jugador No, no Decime No, yo creo que cuando se libere En cuanto a confianza Un poco más Nos va a dar muchísimo más Porque tiene para dar Cada vez que ataca el aro Saca faltas o dobles Lo que pasa es que muchas veces Juega mucho de role Creo que acostumbraba en la Argentina Que se juega mucho así Acá él tiene para Pasar más determinante Chicos 1'52 Termina Tenemos que ir eligiendo La figura del partido En el próximo ataque de Aguada Me van diciendo Ahí está Atila con los dos adentro 12 la diferencia 68 a 56 1'50 Se termina La lleva Sheldon Mack Que hable español lo posible Ahí la tiene Santizo Santizo con la bola Vino para Vargas Vargas con la 30 La agarra con una sola manito Como quien agarra un globo a la casa Miren va a Terminator A Medina de 3 Facundo Erró El rebote lo pelea Vargas Pero le queda al jugador Atila Paso Que juega con Agarvado 1'50 Se termina Son 12 la diferencia La sigue teniendo Él Lo marca Sheldon Mack A la izquierda Ahora para El jugador Fianashi Para aquí Para allá Tremendo cortinón De Atila Va Agarvado De 3 Hay triple Hay triple para el Hyundai No lo aplaudieron Ni lo va con suplento Bueno Se pone ¿A cuánto? A 9 1'10 Y se termina La sigue teniendo Santizo Ahora no perdemos más Esta noche Decime la figura Para vos Gaby Para mí es Jordan Adams Bueno Eso de que hable español Lo posible Bueno si querés Bueno si querés Digo Santizo Pero Para vos Vanu ¿Quién fue la figura? A mí ¿Sabes qué? Que Santizo me gustó Pero si quiere uno Que hable español Que me gustó Que está volviendo Y que me gustaría Ver a ver Qué es lo que piensa Del partido de hoy Fue Zubic Zubic Muy bien Para usted Estefanía Jordan Ahora Ustedes dos no pueden estar Sentados juntos ahí 68-61 Son 7 la diferencia 45 segundos finales Hay minutos de tiempo Que pide Aguada Tenemos la pelota Para mí la figura Es Eloy Vargas Pero Quedé solo Tranquilo Yo también quedé solo Igual Lo que pasa que hubo Creo que A ver Creo que fue muy parejo El rendimiento en general O sea Algunos con un piquito Más arriba Otros para abajo Pero Todos aportaron Desde donde pudieron Yo que sé Pienso en Facundo Medina Y es un momento Fue fundamental Ah Pero estamos listos De figuras No no Pero digo Pero no está tan lejos De los demás ¿Entendés? Porque aportó Sheldon Mack también Hizo cosas importantísimas Termina siendo El goleador El goleador del equipo Tirando relativamente poco Para la cantidad de puntos Que hizo O sea Claro Eloy Vargas también Termina con 14 rebotes Siendo fundamental En la defensa Un montón de tapas Claro Tiene un total de En el momento Le pusieron dos Para mí Tuvo alguna más En el momento Que las metió también Sí, sí Por eso Fue muy bueno también Pero también Y Cerminato también Suwich también Entra y se hace dueño En la tabla La figura es el equipo Entonces muchachos Estamos llegando a la conclusión Que no es malo Rajete 12 de vino Rajete la bodega Y marchamos Me dice Estefi Planel también Es verdad Planel O sea Para los minutos que juega Le saca Pero el máximo da A esos minutos De hecho Yo muchas veces Cuando está en cancha El equipo Siempre es positivo En cuanto al Bueno La figura entonces Jordan Adams Jordan Adams Muy bien Le hacen la nota Ustedes a Jordan Adams Le van a regalar el vino No, no Le mandamos besos gigantes Agustín Suic El equipo Bueno Están para la joda Yo no traigo a nadie Entonces Ahí lo tiene Vargas Ahora que fue con Medina Medina con el balón Falta grosera Datila Paso Para mí antideportiva Que el juez no cobra Porque está liquidado el partido 39 segundos Finales Son 7 la diferencia Dos tiros libres Para Facundo Medina El 31 El ex Ununday A ver si la El exorable De ahí el ex Termina de cerrar el partido Le va Facundo Se acomoda El 31 Respira Silencio total En aguada ¿Está lloviendo? ¿No saben? No sé Que te diga la gente Ahí va Facundo Adentro Adentro 8 la diferencia Nuevamente 39 segundos Finales Ahí va a venir El segundo De Facundo Medina El 31 Para terminar De volver a liquidar El partido Hoy lo ganamos Tres veces el partido Ahí viene Facundo Con el segundo De ese modo extraño Que tiene Casi como un corto Ahí en el camino Son 9 la diferencia 35 segundos finales Aguada va a ganar Esta noche Señores señores Aguada va a ganar Se va a quedar En mitad de tal Hacia arriba Este equipo Que le costó Meterse en partido Hoy Pero una vez que se metió Fue totalmente superior Al equipo de Urunday Universitario Aguada 70 Urunday 61 26 segundos finales Dos tiros líderes Para Atila Paso Está enojado Atila Está enojado con todo Se mira los brazos La falta Dice que no Se quejó con los jueces No le gusta Atila me parece Que lo marque Se gana Un jugador del partido Que empieza a ganarse Un corte de pelo También Claro que sí Cómo no Cómo no Tenemos que hacer dos notas Vamos a ver Quien lo necesita Entonces Bien Equipo Bueno Capaz que hay alguno Que es más Que es más coqueto Ahí va Atila Con el segundo Los dos afuera El rebote Para Sheldon Mack Aguada Y el punto En estadio propio Aguatero Señor y señores Ahí va Sheldon Buen pase Va a ser Minator Solo abajo Se cuenta como asistención Para Aguada Que saca 10 Al final del partido Hay triple de Marcus Elliot Ahora son 12 segundos finales Va a ganar Aguada Aquí en el estadio propio Y los demás resultados ¿Cómo están Gaby? Así le vamos explicando a la gente Que nosotros le ganamos A Defensor de casualidad Defensor no está ganando Le explicamos a la gente Que Urupam va perdiendo A ver Hebraica Bueno Ese quedó parado 57-51 Suspendido Defensor le va ganando A Peñarol 51-43 Quedan 7 minutos El último cuarto 43 puntos En 33 minutos Bueno, pará Déjame hablar Pará un poco Estás pesado Hoy Hablá vos Te termina Quedan 10 segundos Estás hablando 3.84 Grupo de 68 Que no me dejás hablar Dale, ahora sí podés hablar Dale, ahora sí Dale, dale Dale, dale Que se termine el partido 10 segundos Ahí va Servinato Adentro 10 segundos Finales Va a ganar Aguada Ahí la lleva Agarvado Va a tirar de 3 Agarvado En Boca Quedan 4 segundos Para achicar diferencia Nada más Medina Se termina el juego Dos segundos finales Hay falta De un jugador De Urunday 7-3-6-7 También hay que decir Que este resultado Es totalmente mentiroso Este 73-67 No refleja nada Lo que fue el partido Sino que son a los triples Ahora la corrida De Urunday Al final Aguada Jugó un partido Va a estar 10-12-15 puntos Arriba de este Urunday Como estuvo en la gran Mayor parte A partir del segundo cuarto Va Medina Con lanzamiento libre Afuera Va a venir otro más Para el 31 Ahí está Facundo Adentro el segundo 74-67 Va a ganar Aguada Aquí está Lo propio Es final Final, final, final Ganó Aguada Punto Para la avenida San Martín Arriba, arriba Aguada Bueno Importante triunfo Después de lo que fue El otro día El partido Con Malvin Un partido Que nos había dejado Bueno, preocupados En realidad Porque no nos habían salido Las cosas Hoy a partir del segundo cuarto Y a partir de la defensa Creo que Aguada lo da vuelta El partido Y a partir de ahí Mandó Y no hubo No hubo nunca Una respuesta de Urunday Hasta este último minuto y medio No, no Fue muy bueno El tercer cuarto de Aguada Fue donde marcó la diferencia Y El segundo fue Fue bueno también ya, ¿no? Sí, el segundo fue bueno El tercero fue el que marcó ya Y el que empezó a desencadenar De que se fuera arriba En el marcador Y a marcar esa diferencia Y después fue trabajando La diferencia Aguada Porque la verdad Que este último cuarto Si bien Rodrigo En una parte del partido Lo relataba Y lo decía De que Bueno A ver No se me queden gurises Y vayan adelante La diferencia Nunca se pudo achicar Y Aguada la siguió manteniendo Sí, sacó 18 de máxima Que fue lo La que tuvo ahí En el tercer cuarto En este último cuarto Y bueno Creo que es merecido El resultado Por donde se lo mire Bueno, vamos a agarrar un jugador A ver si podemos Vamos a agarrar un jugador Vamos a agarrar un jugador Vamos a agarrar un jugador Me siento bien Hoy fue un jugador muy importante Para nosotros Y estoy feliz Que nos salimos Y tuvimos la victoria Bien Dice que se siente bien De haber Creo que dijo No escucho muy bien De haber recuperado Una victoria Y We saw each other After the match The other day In Malvin What did you think Happened that day Le pregunto Por el partido De Malvin Que le parece Que pasó Ese día En el partido Que no pudimos ganar We had a team Talked The other teams Want the will To win More than us So today All our focus Was about Is winning Every day Is winning now We don't want To lose Any more games So our focus Is to play hard And win For the whole game So You were talking About the other teams Always winning They They are playing More aggressive They have the will To win More than us And we have to Have the will To win more than them I understand And so That's our focus Have the will To win more than Any other team Perfect Dice que tuvieron una charla En el vestuario Hablando sobre los otros equipos Que tienen La voluntad de ganar Entonces que este equipo Tenía que tener lo mismo La voluntad de ganar Ok So how are you feeling Here in Uruguay Now that it's almost summer And I don't know The days are Well not today Are better Without the rain Yeah but it's a beautiful city And very nice people And everybody here Is a lot of fans I like Yeah We are a lot Yes Bueno nada Le pregunté Cómo se sentía Acá en Uruguay Y me dice Que tal Que le encanta la ciudad Y que todo el mundo Es este Fan de Aguada Acá en Uruguay Así que Well we're going to give you Everyone thought here You were the best player today So we're going to give you A wine A very good wine Ok So it's a present Slow down Thank you Mucho gracias And a picture here With the wine Thank you Thank you Jordan Thank you guys for having me See you next game See you next game Thank you Thank you Bye Bye Bueno Ay que lindo Todo transpiradito Que quedó esto Toda la transpiración De Jordan Tengo ahora en la cabeza Acá después de olvidar Ah que momento Cómo andamos Agustín Bueno felicitaciones Por el triunfo Muchas gracias Partido Ponete el micrófono más Vas arriba Ahí Como bueno Cómo lo viste el partido No iba a ser un partido duro Arrancamos perdiendo Como por 8 10 más o menos Y nada Lo supimos sacar Seguimos la La pauta de juego Que teníamos Y nada Bien bien Por suerte Qué sensación Cómo estuvo ese primer minuto Cuando arrancamos De repente Errando en forma consecutiva No podiendo tirar Comiéndonos algunos Tiros al final De los 24 Y que nos saca diferencia De un day En el partido Sí Nos está costando Los arranques Principalmente En los partidos Después por ahí Lo traemos Punto a punto Y nos cuesta definirlo Pero nada Vamos a tener que ajustar Un poquito ahí El inicio de los partidos Después lo estamos resolviendo bien Ponemos intensidad La ponemos de 3 Cuando se abre la cancha Podemos hacer goles adentro Pero vamos a tener que estar Más concentrados En el arranque del partido Cuando entra Estaba pasando Cuando entraba Muchas veces Herminato Facundo Medina Luciano Planés Por el momento Ahora te sumaste vos Como que dan un cambio En el tono defensivo Y desde ahí Empiezan las reacciones Muchas veces En el partido Claro Por lo general La idea En los planteles En casi todos los planteles Es que la segunda línea De la intensidad Que por ahí La primera No la pudo dar Y cambiar el aire Para que después Cuando entremos Todos Los que estén más derechos Viste Estemos más Más intenso Que estemos mejor En el score Y nada Creo que hoy Hoy se notó eso ¿Cómo te estás sintiendo Después de esta vuelta De la lesión De los primeros partidos? Bien Un poco dura Sinceramente Porque me está costando El ir y vuelta El saltar Todas esas cosas Pero nada De a poquito Voy a ir encontrando Mi lugar en el equipo Te enfrentaste hoy A un pivot ya Hiper experiente Como es a ti La paso Bueno Vos lo tuviste de compañero Mucho tiempo 3, 4 niveles O sea Te ha tocado defenderlo En muchas prácticas Supongo Si, si, si Muchísimas prácticas Es un tipo durísimo Pero bueno También eso Me ha jugado a favor Por conocerlo un poco Bien Agárbarlo Bueno Se viene ahora A Urupan El jueves que viene Y después Viaje de nuevo A defender La subamericana Lo daremos todo Primero Urupan Y después bueno Veremos que Que hacemos en Argentina Bueno Felicitaciones Este Creo que hoy La verdad Cuando hablamos Del jugador Del equipo Manuel dijo Para mi fue Zubich Por la reacción Por la lucha Pero hoy la verdad Que el equipo jugó En general Un partidazo Espectacular Todos aportaron De tener Y bueno Te vamos a dar Un banderín De premio El vino fue para Jordan Esto y un corte de pelo Va para vos también Después te vamos a pasar Corte de pelo gratis Así que bueno A repetir Y hacer gracias Un saludo a mi abuela Que estaba viendo De Argentina Y a toda mi familia Que estaba viendo Mercedes O sea Te van a contar Lo que dijimos Estaba viendo la familia Sí, sí Ahora me voy a enterar De todo Bueno Nos vemos Gracias Muy bien Aquí estuvo la palabra Agustín Zubich La verdad Impresionante Andaban apurados Los chiquilines también Estaban complicados Porque ya No hay que reunirse Ahí Los estaban llamando Al final Sí No queremos hacerse La muy larga La nota Pero Se terminó Un nuevo partido Una nueva transmisión Ojalá Ojalá Y lo digo ahora Se dé Lo que viene pasando La otra semana Habíamos ganado Todos los partidos Esta última semana Perdimos todos los partidos Y esta Por lo menos Empezamos ganando El primer partido El próximo que tenemos Ahora es el miércoles La tercera final No, la cuarta final Del femenino Estamos en match point Hay que ganar Y después vamos El jueves A jugar a Pando Con Urupán Y después vamos a tener Si Dios quiere Ya está todo bien La quinta final Del femenino Esperemos el sábado Si ganamos el miércoles Yo creo que le damos vuelta Tengo fe En estas botijas Totalmente Yo hace rato Estoy preparada Para festejar No es por nada Pero bueno Estamos todos juntos Y muy unidos Así que Vamos para ahí Es con ustedes Ojalá que sí Bueno, vamos a repasar Rapidito los números Entonces que Que dejó El partido Que tiene En Aguada Sheldon Mack Como goleador Con 18 puntos 11 para Serminato 9 para Adams 8 para Loi Vargas 7 para Santizo 7 para Facundo Medina 6 para Agustín Zubich 5 para Teo Metzger 3 para Planels Los 74 de Aguada Que terminó teniendo 4 de 21 en triples 19% Un 75% en libres Mejoró con respecto A partidos anteriores 50% en dobles Que es un buen número 42 rebotes Para Aguada Contra 40 Del equipo de Brinday Y un total de 18 asistencias Que demuestra que Hoy Aguada Se pudo encontrar un poco Mejor en cancha Con el Pito ahí Como el gran abanderado 8 asistencias para él Pero hay 4 también Para Serminato Y 2 para Planels También que Mientras estuvo en cancha Vuelve a ser importante Es otro que se gana Cada minuto Que le dan Hoy terminó jugando Alrededor de 10 minutos No jugó Gaby Brun No jugaban los Juegos Iris Y no jugó Lucas Silva Que es el que más me sorprende De repente hay que ver Si está sentido o algo Porque me extraña Que no pise la cancha Vamos a averiguar Vamos a averiguar Que pasa con el cachorro Que no está disputando En los últimos minutos Por lo menos 16 puntos para Fianaggi En el visitante 12 para Trelles 10 para Tielapasos 10 para Garbado Bueno En un rival Que se entierra un poco La tabla Con este resultado Se viene un poco Para Se pasó la misma Se pasó la rica Se viene Se va un poco Para la parte baja La tabla No había un partido Que podía mandar A alguno de los dos A los últimos puestos Bueno Gua se acomoda Un poquito de nuevo arriba Pasa a tener salvos Favorables de nueve De nuevo Cuatro ganados Tres perdidos Y ahora hay que ir Una cancha difícil Contra un rival Que ya nos demostró El año pasado Que nos complica De hecho nos ganó Dos de los tres partidos Y nos ganó bien Nos ganó el de la Copa Gua Nos sacó de la Copa 100 años de Gua Acá mismo Y después allá Allá nos ganó Recontra bien también Así que bueno Cancha difícil Pero ahí estaremos Con la radio Para hacer una Nueva transmisión Una nueva transmisión Una gran previa Y que la disfruten Gracias a todos Por estar ahí Les recordamos Que pueden seguir Colaborando con los Con la compra de banderines Con lo que quieran O de la manera que quieran Para ayudarnos A terminar de costear El viaje Y también el funcionamiento De la radio Porque esto es en realidad Gasto absolutamente Y constante Y suscríbanse Suscríbanse Porque si no Vamos a empezar A relatar con pantalla negra Señoras y señores Le vamos poniendo Punto final Rodrigo Roco Buenas noches Estefi Buenas noches Buenas Gaby Buenas noches Nos encontramos el miércoles Que partido el miércoles Aguá Malvin En Larre Borges Todos alentar Y bueno El que no pueda Que lo vea por la transmisión Es con ustedes Gurisa Vamos arriba Un beso grande Chau chau Chau